¡Buenos días, familia! ¡Miercolesito lindo, hermoso! ¡Mamá, cómo te cae tu papá de... ¡Titi! Hablando de mi banda mexicana, bueno, ahorita que nos recordamos esta gran canción de banda mexicana, presento a Casimiro Zamudio y como estamos, chino! ¡La bota! ¡La bota! No, no, señor, aquí es pura juventud. A mí presentes... ¿Qué te dice tu papá? ¿Cuándo le dice nada? ¡No le dice nada! Aquí somos de puro corrido feliz para adelante, viejo. ¡Ay, cuándo te rasís la blindada! ¿Cómo está Giselle Bravo? ¿Qué hay haciendo en la blindada? ¡Con rifle y lanzagranal! ¡No es mentira! ¡Al puro villoso, viejo! ¡Qué buenos! ¡Ay, García Solis! ¡Buenos días, señor! Muy contento, gracias por estar aquí. ¡Qué gusto! En los controles, el secreto mejor guardado de este programa, la chica Ferrari, que ya subió su primer episodio del podcast. ¡Oh, güey! ¿Cómo te sientes? Vamos contigo, estás en vivo. No sé, vergüenza. Ferrari, ya te di mis recomendaciones. Te dije que con cámara, over the shoulder, para que tengan a nuestra íntima amiga Cindy de Acuarios, que al cabo, aunque sea sin filtro, ella sí quiere salir al cuadro. No, sí, sí, vamos a hacerlo en video, pero step by step. Step by step. ¿De qué fue el tema que tocaron en su primer podcast de...? Era el... ¿Por qué el nombre? ¿Por qué el...? ¿En la azotea? Ah, va, va. ¿Lo voy a escuchar? ¡No, no! ¿Por qué? ¡No lo voy! ¡Está bien, está loca! ¿No queréis que lo escuche? ¿Cómo no? Es que me darán... No, te va a dar vergüenza. Va a ser español o en inglés. Ah, Spanglish. 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 Yeah. As you are. Yes. Pochilla. Oiga, señores, hoy tenemos a Jorge Lozano H y tenemos seis puntos de un tema súper interesante, que me estaba ahorita hablando con Jorge Lozano H y me dijo, oigan, che, le dije, ¿qué onda, Jorge? ¿Cuál es el tema de hoy? Y me dijo, ¿cómo jugar con el ego del hombre para conquistarlo? O sea, y me gustó mucho ese tema. Atención a todas las amanditas del chino, incluso a la güera. Póngan atención. Ah, el ego del chino no se desinfla. No, compa. Lo tiene. No, estos puntos sí te lo van a desinflar. Por eso vamos a dar la bienvenida. Ya está con nosotros desde Monterrey, Nuevo León, México. Él es Jorge Lozano H. ¿Cómo estamos? Buenos días, queridos. Amigos, como cada miércoles, feliz y contento de hablar con ustedes. Y ahora traigo un tema rasposo, amigos. Un tema rasposo y espero no herir susceptibilidades con lo que traigo el día de hoy. Amigos, ¿cómo jugar con el ego de un hombre para conquistarlo? ¿Qué? De eso vamos a platicar el día de hoy y les traigo seis formas. Mamacita, usted que me esté escuchando, que ve en el carro, que está en el trabajo, tome nota, porque esto se va a poner bien sabroso. Ah, oh. ¿A poco sí se puede? ¿Cómo jugar con el ego del hombre y utilizarlo para conquistarlo? Ah, manipulación. Aquí con Jorge Lozano H. Clases de manipulación. Yo digo que es positiva. Esta es toxicidad positiva, mi querido Don Cheto. También, ustedes saben, hay hombres que lo único que tienen grande es el ego. Saludos al chino. Por eso todas sus amantitas están poniendo atención porque ya saben cómo lo van a tener aquí. Ahora, existe la psicología oscura donde precisamente se trata de usar psicología para beneficio propio. Hay psicología inversa, sí. Claro. A mí me cuachalanga mucho este tema. Digo, no es porque yo voy a conquistar a un vato, pero pues para saber un poco. Pero también hay mujeres que tienen mucho ego y también pueden ser consejos para conquistar a una mujer con ego. Mínteme, Pinocho, mínteme. Totalmente. Ustedes saben que yo le doy consejos de relaciones a quien se arrime. Y fíjate, muchas ahorita andan buscando cosas novedosas. Dicen, no, pues ya le preparé el agua de calzón y no funcionó, ya le hice un amarre al desgraciado y no cae. Dígate, esta es una forma de utilizar como la psicología, algunos conceptos de psicología para que una persona caiga. Pero sobre todo, para aquellos hombres que traen el ego por las nubes, secrecho a mano por los dioses, trae el autoestima muy alzadito y va siendo hora de que alguien lo vaya aterrizando. Yo no sé si ahí en tu cabina hay algún todas mías. Sí, el chino. Sí. Ni la dudaron. No, ya, yo no tengo la culpa de ser una persona que cuando me conocen quieran todo conmigo. Ay, chino, ¿quién quiere todo contigo? No le haga caso a esta idea es nomás en su mente y existen esas situaciones. Vamos a empezar con el punto número uno. Fíjense, ahí les va con el punto número uno. Deja que compita por tu atención y que sienta que va perdiendo. ¿Quieres desinflar el ego de un hombre? Hazle saber que tiene competencia y fíjate, la competencia es sana. Yo le digo a muchas de las que me están escuchando, mamacita, búscate un amigo alto, barbón, peludo, de esos que traen pelo en pecho así, bronceado y pídele a tus amigas que te tomen una foto con ese hombre a tu lado, mamacita. Y diles, publiquenle, estúpidas, publiquenla. Y es más, etiqueten al desgraciado así por error. Por error. Y mirad. Ay, por error. Ay, me gustan estas ideas, Jorge, son como de las cosas que me gustan a mí hacer. Fíjate nomás. Sí, sí, o sea, como que el vato que compita por ti pero que vea que está perdiendo, dale la impresión de que va perdiendo para que el vato le baje de revoluciones a su ego y le suba la tensión, ¿verdad? Importante que no te sientas segura, ¿a poco no, Jorge? Ese es uno de los consejos, ese es de hecho el número dos y ahorita te lo voy a dar. Y justamente es eso, la cosa es que el hombre, cuando ve una foto tuya con otro hombre, ¿cuántos que me están escuchando han aplicado el viejo? Ah, ya me estás cambiando. El chino. Te va a aventar un, ya me estás cambiando y a ese le contestas, cambiando. No, papacito, te aviso que te van ganando. ¡Vámonos! Ese es el, todavía parte del uno, ¿verdad? Sí, sí. Ese es el dos. Ese es parte del uno. Es parte del uno. Ah, ok. Ahora, todas las mujeres que no tengan un amigo guapo, yo me presto para esa foto, aquí estoy listo. ¿Cuándo perras? Van a decir, oye, ese es tu papá. ¡Ah! Qué bonita foto con tu tío. Adelante con el número dos, por aquí. Número dos, fíjate esta, es la que mi querida Giselona que anda bien fuerte en las enseñanzas, que nunca te sientas segura. ¡Eso! Fíjate, el gran problema de un hombre que se cree invencible es que jura que siempre vas a estar disponible. Ya, fíjate, hay hombres que ya ni siquiera te invitan, te avisan, de esos que te escriben, estoy afuera de tu casa, quiero verte. Y tú, ¿qué le contestas, mamacita? Tú que me estás escuchando, ya te imagino. ¿Tú crees que después de todas las que me has hecho, desgraciado, voy a querer salir contigo ahorita a las dos de la mañana? Nomás déjame arreglo. ¡No, señor! Ahí vas, como receta de quesadilla, facilota. Fácil. ¡No, señor, mamacita! Receta de quesadilla, facilota. Como receta. Yo conozco varias amigas que son como receta de quesadilla, facilotas. Mamacita, no puedes prestarte a todo lo que te diga en el momento que te lo diga. Te quiere ver un viernes a las tres de la mañana y te dice, aparte hay muchos que te dicen, oye, ¿por qué no vienes? Ni siquiera te va a visitar. Quiere que tú vayas, mamacita. Le dice, es más, a ese, ni le contestas. Dile, mejor te dejo en visto y que te bendiga Cristo. ¡Y vámonos! ¡Vámonos! Es la clásica, pues, de te pago el uvir, ¿no? ¡Vamos al punto número tres! Exacto. Fíjate, número tres, bien importante. Que no tenga nada que te impresione. Este es para hombres y para mujeres. Mamacita, papacito, que ni su dinero, ni su guapura, ni sus lujos hagan que te brillen los ojos. No hay nada peor para el ego de una persona que sentir que no tiene absolutamente nada que te pueda presumir. A todo lo que te venga a presumir esa persona, encuéntrale un defecto. Si tiene un buen carro, pregúntale por qué suena como licuadora. Claro, ¿algo le pasa o qué? Está fallando el mofle. Tiene el cuerpo marcado. Le dices, cucaracho, y la cara la vendían por separado. Y la cara la vendían por separado. Me encanta para decir eso al chino. Si sabe que no hay nada con lo que te pueda tener impresionado o impresionada, su ego le va a hacer esforzarse. Y ya saben, papacito, si le cuesta, lo valora. Ese es el número tres. Bien, esa es muy buena y también funciona con al revés. No, no más de mujer, hombre, no más de hombre a mujer. Número cuatro. Fíjate, número cuatro, ahí les va, para jugar con el ego de una persona, para conquistarla, dale créditos a otra persona. fíjate, nada fragmenta, desquebraja y rompe el ego de una persona, sobre todo crecida, alzada, que saber que otra persona te divierte. Fíjate, un hombre nunca lo va a aceptar, pero a cómo le duele que lleguen a compararlo. Quiere ser ir su ego, sobre todo si anda muy alzado, empieza a hacerle cumplidos y a echarle flores a otros hombres. No sabes lo feo que un hombre, lo sentimos gacho, que nos hagan sentir insuficientes, que digan, ay, sí, pero, pero el, fíjate, el novio de Mari, ese sí, para que veas cumplido, detallista y guapo. Fíjate que las amantitas del chino sí te han hecho caso porque cada rato le dan celos con otros. Cada rato le dan celos con otros. Me quieren perder, me quieren perder. Te digo, chino, no te dejes, chino querido, porque fíjate, cuando quieren jugar con tu ego, tienes que decirle, no, cucaracho, dile, tú fuiste mi aperitivo, dile, dile, fuiste mi salchicha coctelera, dile, fuiste mi entradita, y ahora sí no tengo plato fuerte, dile, no quiero nada. Que no te vengan a presumir pequeñeces y échale flores a alguien más. Exacto. Tú eres el humus de mi relación, chino, el humus. ¿Por qué el humus? Pues es en la entradita. Entradita, el humus, como ser la salsa allí. Sí, eres así como los totopos con salsita. Vamos con la número 5, Jorge. Oye, dile, dile mejor. No, yo quiero un hombre como Don Cheto, así, que es como el Betabel. ¿Cómo? Que tiene muchas propiedades. Tiene muchas propiedades. Oiga, número 5, Jorge. Número 5, sácalo de donde se siente fuerte. Fíjate, un cucaracho, sobre todo el hombre con el ego crecido, pero que en el fondo es inseguro, te va a llevar a los lugares donde se siente seguro. Te va a llevar a los bares que conoce, donde puede desarmarte con alcohol, ya sabes, quiere darte la bebida para que malbarates pistache. No señor, va a intentar llevarte a lugares donde están sus amigos, donde él puede brillar. Mamacita, llévalo a tu territorio, a una reunión con tus amigas que son unas víboras de cascabel. ¿Cuántas tienen amigas que son víboras? Yo, aquí ya tengo una. Tengo una chirrionera aquí a la lado. Aquí trabajo con dos y a las, míralas. Yo siempre digo, amigos, si sobreviven a Zaid, entonces ya, ya la armaron. ahí ya. Check. Es la prueba de fuego. Claro, siempre tienes que tener un amigo, una amiga de esas que amenazan, de esas que dicen, si le haces algo a la Giselona, te quemamos la casa, desgraciado. Sí, sí, dije, sí, dije. Yo le dije, si le haces algo a la Giselona, le hablo al otro cartel, ya dije. Sacarlo de donde se siente fuerte y no, pues ahí sí lo vas a desarmar al amigo. 100% lo vas a desarmar. Llévalo a tu terreno. Número 6. Número 6. Último, fíjate, quieres realmente utilizar el ego de una persona, sobre todo una persona creída, haz que se encuere, pero del corazón. Fíjate, a veces, el hombre más creído, más alzado, es el más inseguro, porque es el que tiene el niño interior más dañado. Sí, necesitas que ese hombre muestre sus sentimientos, esos que esconde, quieres que te cuente de lo que siente, quieres a veces moverle el ego de un hombre, aflójale un poquito, pero del corazón. Fíjate, dile, cuéntame, cucaracho, cuéntame, cómo estuvo tu infancia, cómo te fue con tu papá, ese que me dejó por cigarros y nunca regresó. No tengo papá. Utilízala a tu favor y te garantizo que, mira, poco a poco se le va a ir soltando el calzón a ese hombre que es frío como abrazo de suegra. Yo estoy muy de acuerdo, hoy estoy muy de acuerdo, bueno, siempre, Jorge, pero el día de hoy muy de acuerdo, porque hoy fue un tema nada fácil, nada fácil. Y los seis puntos que dio de cómo, pues ahora sí que usar el ego de un hombre y jugar con él para usarlo a tu favor, son grandes, grandes puntos. Los voy a repetir nomás para que vea quién es su estudiante. Número uno, número uno, dejar que compita por tu atención y sienta que está perdiendo. Exacto. Número dos, que nunca hazlo sentir que no te tiene a la segura, no esa. Número tres, totalmente, que no tenga nada que te impresione, o sea, como que si el vato te llega a presumir dinero, tú así como, chido tu coto. He visto mejores. Dinero que, pues como quiera que sea. Yo tengo una gran frase que dijo Joaquín Sabina que era, sí, le dijo a una muchacha muy guapa que era muy creída, le dijo, y si el mundo fuera ciego, ¿qué ofreces? ¡Oh! ¡Qué fuerte! Pues sí. ¡Qué fuerte! Y si el mundo fuera ciego, ¿qué ofreces? ¿No? Número cuatro, dale créditos a otra persona para que sienta lo que roce el cable y el bofón. Número cinco, sácalo de donde se sienta fuerte. Si el vato es un camarada que le gusta ciertas cosas, está en su zona de confort, sácalo de ahí a ver cómo se comporta ahí afuera y te sorprenderías cuántos vatos se asustan. Y número seis, haz que desnude pero su corazón. ¡Oh! ¡Sí, señor! Que sea, que sea, como se dice, vulnerable. Vulnerable. Claro, que sea transparente, que enseñe lo que trae ahí adentro del corazón. Y mamacita, acuérdate siempre de lo que vales y súmale los impuestos. ¿Cuál? Esos son mis consejos del día de hoy. Jorge Lozano H, bien rifado como siempre, mi compa. ¿Cómo sus redes sociales? ¿Cómo lo encuentra la gente? Claro que sí, mi querido Don Cheto, arroba Jorge Lozano H. Así me encuentran en Instagram, en Twitter y en Facebook y en YouTube, Jorge Lozano H. Conferencias. Y nos vemos como siempre todos los miércoles con Don Cheto al aire. Con Jorge Lozano H, señores, que es todo un motivador y todo un conferencista perrón y tenerlo aquí es un lujazo. Jorge Lozano H, muchas gracias. Regresamos. ¡Feliz miércoles! ¡Sí! ¡Feliz miércoles! Semana y media. Ah, bueno, nos vamos a pelear por tres perros días. Sí, pues sí. A huevos quiere estar peleando de algo discutiendo. Es que para la otra semana es 26 apenas. Le digo, no, es que ese rojo. No, no, técnicamente es anaranjado rojo. Pero es que para la otra semana, en una semana exacta va a ser 26. De todo quiere pelear. Jueves 27, viernes 28, 29, 30. Cuatro días, es más de media semana. Son unas señoras ustedes. ¡Oh, pues, pero tú terca, pues también tú. ¿Cómo dices que tu mamá? Tiene que ganar tu gallo aunque sea pelón el güey. vale. Tiene que ganar tu gallo aunque sea pelón. Bueno, ¿qué más? Casi dice, faltan dos semanas y veinticuatro horas con treinta y tres minutos y veinte segundos. Técnicamente. Así es este vato. No está siendo correcto. Así. Todavía faltarían doce horas con edad. Técnicamente. Es muy de esas acá, mi comadre. ¿Iban a platicar algo o no? Pues si quiere, ¿platicamos algo? Pues es que ya estaba pegando. Señor, ¿usted cree que entre más crece uno, menos amigos tiene? Sí. ¿Por qué cree que sea eso? Pues porque uno se hace más selectivo y va escogiendo uno con quién pasar tu tiempo, ya te alejas de ciertas juntitas que nada más llenaban espacios de los cuales ya no te importa que estén llenos. Por ejemplo, antes yo me juntaba mucho, voy a hacer un ejemplo tonto, yo no es mi ejemplo, pero con los, tenía muchos amigos porque jugaba fútbol y ahorita no juego fútbol, pues ya no me junto con esa raza. Los expertos dicen, señor, que la vida social se acaba entre los 30 y los 36 años. Correcto. La vida social completamente se acaba entre esas edades. Ajá. Y la mayoría de los amigos que teníamos para la vida social ya no pasan después de los 36 años a quedarse como parte de nuestra vida porque solamente eran amigos para el desmadre. Exacto. Es lo que dije yo, pero en palabras así, pues más feas, ¿verdad? Sí. ¿No más feas? O sea que ya después, por ejemplo, a su edad, del chino de usted, o sea ya son... Del chino de usted. Somos morros, compa. Somos morros. O sea, ya la gente se queda solamente con selectos personas que van a hacerle o que le han aportado a su vida de alguna forma. Es que sí, si tú eras, por ejemplo, antes te gustaba pues el p... ¿verdad? Andar a la remangui, pues la fiesta y todo. Y después ya te casas, tienes tus morrillos, pues ya no vas, ya sabes que no vas a andar ya que dices tú, ya no estoy yo para esas cosas, ya no estoy para esos trotis. Bueno, unos, ¿eh? Porque otros se quedan en su soltería. No, se quedan en su soltería que tampoco está bien. Ya no estoy yo para esos trotis, entonces ya dejas de juntarte allí. O en un tiempo te gustó, no sé, las... ¿cómo se llama eso que anda pegando mucho a andar en las dunas? Las motes. Ah, los racers. Las racers. Ya después de cierto tiempo dices tú, no, pues yo no, ya, ya, ¿por qué no? Dejas de frecuentar a la raza de los racers porque ya tú no estás en ese high. Le voy a dar a otro dato duro de este estudio que hizo una famosa revista con expertos de la psicología y dice que después de los 30 años ya no llegan a nuestra vida amigos entrañables, solamente gente que necesitamos cerca. Fíjate que ese es un buen dato, fíjate que ese es un buen dato. Yo, yo tengo un concepto. Concepto. Un concepto. Concepto. Mi concepto es que hasta suena hasta romántico, pero mi concepto es uno conoce a la gente que necesita conocer. ¿Verdad? Entonces, este, no a la gente que quieres conocer, a la gente que necesitas conocer por una manera, por una razón inclusive hasta misteriosamente mística. Coincidencia. Necesitas conocer a esa gente. Y ya después de cierta edad ya llegan a tu vida personas que llenan en ti o que alimentan en ti algo que en ese momento necesitas. pues no son, no necesariamente tienen que ser amigos súper entrañables, pero tienes una persona, por ejemplo, por ejemplo, chino, voy a poner un ejemplo del chino. Tú tienes amigos con los cuales hablar de pescaditos, específicamente amigos para hablar de puros pescados. Dos. ¿Ves? O sea, tiene uno que a veces no platican siempre, pero sabes que ahí está cuando es una cosa de pescaditos que todo se va a centrar alrededor de pescaditos. Pero, ¿son esos amigos? Yo considero que no puedes considerar amigos. Empezamos a hablar de pescaditos. Pero si tu único tema de conversación son tus pescaditos y no tu vida o tus problemas, no son amigos. ¿Son tus amigos? Sí, porque se volvió más que compa, no solo hablamos de peces. Sí, sí, puedes hablar de otras cosas, pero ya hay una, el pescado es lo que engancha a la amistad, la conexión amistosa. Porque esa conexión amistosa del pescado, el tema en común, es más especial porque antes el tema en común era un tema general. O sea, te hacías amigos de los 11 jugadores del equipo. Ahora tienes amigos nada más de uno que tiene un tema específico. Y esos 11, esos 11 amigos, ya nada más te quedas tú de amigo, a lo mejor de uno porque tenía otra conexión aparte de lo futbolístico. Sí, sé que los hombres tomamos muy a la ligera la palabra amigo. Eso le iba a decir. Creo que ustedes se consideran amigos a muchas personas. Yo necesito ser amigo de Kareli Ruiz, aquí estoy para conectar con ella. Señor, ya sus 47 ya no se va a conectar con nadie. Tú puedes cotorrer con el papá de Kareli. No, con el papá, sí, con Kareli, conectemos. Es bueno para la rioma, trae un dolor últimamente, así yo como que en la rabadilla. Así sí, sí puedes conectar. Me voy a poner un antifaz y voy a colaborar con ella. Pero de que después de los 35 ya no entran casi nuevos amigos a tu vida, también es una realidad. Pero yo siento que eso también tiene mucho que ver de la parte que mencionan en ese estudio que disminuye tu vida social, porque normalmente cuando eres una persona muy social, conoces un montón de gente y a la edad como usted estaba haciendo el análisis, que ya a esa edad ya no tienes ese mismo ritmo de vida, entonces probablemente también por eso disminuye el conocer gente. Porque ya no sales tampoco. Exactamente. Ya no andas en el desbarajusti. Claro. Como quiera que sea. ¿Tú cuántos amigos tienes todos ahí? Híjole, no muchos. Desde que ando con la preguita ni uno. No muchos, pero tengo amigos muy, muy, muy cercanos. Muy cercanos. Lo tiene bien controlado. Pero muy cercano. Sí. Y mis amigos son mis mismos amigos la mayoría desde hace 20, 30 años la mayoría. Sí. ¿Un chino ni amigos tiene, señor? Ni le pregunte. No tiene amigos. ¿El bindi? Tiene gente que le da carne, que le saca los pescados. Yo no tengo amigos, tengo interés. Sí, exactamente. De mi amigo Rigo no vas a hablar. Estados Unidos. Exactamente. Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Bueno, el chino no tiene amigos, tiene intereses. Intereses. No, así tengo, gracias a Dios, sí tengo. A ver, a ver, a ver. Yo nunca te he visto hablar con alguien. Sí tengo, pero por ejemplo, así compas con los que siempre he dicho Dani. O sea, por ejemplo, compas con los que sales así a cenar en parejas y eso. Ay, no sale a cenar en parejas. No, bueno, sí, pero sí. No, no sale, por favor, o sea. Por ejemplo, Don Cheto. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A mí no me, no te creas. Claro que sí. ¿Ah, sí? A mí no me embarres. Ya se lo dijo la Marlene. Ser compañeros de trabajo. Espéreme. A ver. Bueno, señora Sandra, cancéleme las medicinas de Don Cheto que ya no voy a ir por ellas. No, no te creas. Claro, también. Pero eso es necesitar a alguien, no amistad. Ustedes confunden la palabra amistad. ¿Ya? Sí. 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 Amistad es una persona con la que te vas de viaje, con la que puedes platicar, llorar, contarle todo. O sea... No, no tengo amigos. A ver, ¿quién más otro amigo tuyo? Pues ahí. ¡Ah, yo no soy tu amigo! ¡Ah, yo no soy tu amigo! ¿Cómo no? Diría mi íntima amiga Marlene, tú y yo somos compañeros de trabajo. ¿No somos amigos? No. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? La Giselle. ¡Ah, yo no soy tu amiga estúpida! ¡Yo no! ¡No, yo no soy tu amigo! ¿Quiere ser mi amigo? ¿Quiere ser tu amigo nada más? No, Chino, eres muy enfermo. Con derechos y con derechos. No, todos tenemos... Ferrari, no me dejes abajo, diles. Ahorita, ¿con cuántas razas cotorreas tú? Así que tú digas, tengo un amigo, ¿con cuántas cotorreas? ¿Yo con una persona? No, yo creo que como hoy, con ocho personas. ¡Azalá! ¡Azalá! Yo con una. Yo tengo tres amigos importantes en Los Ángeles, con los que hablo todos los días, además de ustedes. O sea, ustedes hablo todos los días por el trabajo, los quiero mucho y les pregunto de su vida personal, pero tres amigos fuera del trabajo en Los Ángeles. Por lo menos otros tres en Ciudad de México y otros tres en Europa. ¡Azalá! 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 Son súper cercanos, son amigos cercanos de que una vez a la semana platicamos sin duda. No, yo nada más con uno. ¿Nita? Eso es lo que pasa. Y cuando lo veo en el espejo. ¡Bien loco y solo! ¡Solo y loco! ¡Oh, Dios mío! CNN tiembla al escucharnos. Jorge Ramos siente pasos en la azotea y ni los reporteros de Reuters están tan informados. Prepárense para ir al lugar de los hechos a recibir la información más precisa. Bueno, no sé si aquí la va a recibir, pero hacemos lo que se puede. Bienvenidos a Notichet. ¡Sí, señores! ¡Bienvenidos a Estuquen Notichet! Este miércoles 19 de junio. ¡Qué voz, qué voz! El 19 de junio, señores. Con el equipo completo listos para llevarles la noticia a donde quiera que se encuentre. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a Giselle! ¡Buenos días, compañero! ¡Buenos días a Chino! ¡Buenos días! ¡Buenos días a usted! ¡Buenos días a usted! ¡Buenos días a usted que nos está escuchando! Principalmente lo vamos a informar de una manera bien perdóname. ¡Informar! ¿Perdón? Es que dijo informar. ¿Enformar? No es informar. No es que informar, pues porque tú los informas y aparte los pones en fila para que se informen bien. Enformar, una formación de información. Entonces, no sabes hablar, vale, tú, yo te considero, considera que no hablas ahí. Si no sabes el épsico. No se dice el épsico, se dice léxico. Es que yo soy de Guadalajara, yo soy el épsico, tránsito, sexo, pizza. No es cierto. este, calladito, te ven más. ¡Oyenlo, tiche! Señores, ya soltó el plan de inmigrantes, el plan de cónyuges inmigrantes, Joe Biden. Hablaremos de esa noticia también. Estados Unidos le dice México, le dice a México, no gracias al aguacate, les tengo todos los detalles. Es que también secuestraron a dos vatos allá de los que mandaron de aquí, de los, ¿cómo se llama? Los supervis, ¿cómo se llama? Los chequetán, los chequetán, los supervisores. como de customs, ¿no? Los agarraron ahí en Aranza, y los vatos se enojaron acá de este lado. No, pues, ¿cómo no? Agarré la onda México, pues, y luego. ¡También! El cartel de la droga de Sinaloa, lava millones de dinero a través de los chinos en Los Ángeles. Sí, señores, ahorita le cuento los detalles, ya los agarraron también. En los deportes, el señor Agapito Padilla arranca la Copa América. Ayer también hubo actividad futbolística, jugó Portugal. Todos los detalles con Agapito Padilla ahí en los espectáculos. Confirman que novia de Luis R. Conrique sí está embarazada. ¡Ah, guapa! Don Omar libre del cáncer de riñón. Y Ana Bárbara estuvo a punto de morir en las playas de Cancún. Les cuento los detalles. Comenzamos. Esto. Esto. Esto es Notichet. Buenos días, señor. Buenos días, ahí sin clarín. ¿Cómo estás? Oye, vi la novia de... Andaba bien hasta que... ¿De qué? ¿Te he enojado? No. Vi la novia de Lucere con Ríquez. Sí, está guapa. Pero hasta bien andaba en una fiesta y con sus morridas ahí, le llevó a la ex unas cosas de la marca que usa la Gisela. ¿Cartel? ¿Eh? No, pues, hay billetes, viejo. La nueva y la ex. Chulacas, hijos. Tracas. Tracas. Madreame, tracas. Yo no entiendo en qué mundo vivimos, viejo. ¿Cada vez tenemos un cochinero? No, pues, ¿qué tiene? Tiene que convivir como familia. Ay. Es como yo llevarse a la casa, es lo mismo. Tienes que convivir con los... ¿Qué está pasando con los hombres hoy en día? Yo iba a decir con las mujeres, fíjate. ¿Sabe que sí? ¿Eh? Yo iba a decir con... Pero bueno. ¿Cuál más? Tan malo el pinto como el colorado, tú. Como quieras. O sí, la neta, ¿sabe qué? Yes, let me retract. Por otro lado, la mujer también puede decir, bueno, pues, ¿qué tiene? De todos modos, es que va a venir aquí, va a tener un contacto con los chavos aquí, y se me quiere dar algo, por que me dé. Sí. Ni moque no. Time by time. Déjate querer. Porque hace poco le regaló el camionetón. ¿Pero sí fue por parte de él? Sí. O sea, ¿sí fue confirmado que él se lo dio? Es que tienes que mantenerla, pues, la mamá de tus hijos. Entonces, entonces, sí va habiendo regalitos, pero pues, ¿cómo? Bueno, ahorita hablamos de eso. Vamos a empezar con la noticia. Señores, ayer habló, pues, Joe Biden, ¿eh? Y hizo, pues, este plan de cónyugues inmigrantes, una nueva política del gobierno de Biden, que se anunció que va a proteger aproximadamente a medio millón de inmigrantes casados con ciudadanos estadounidenses, que carecen de estatus legal en Estados Unidos, y pues, obviamente en algún momento, pues, que puedan ser ciudadanos. Se da una política radical que se aventó allí, Joe Biden, y una que los defensores de los inmigrantes ya habían presionado para que la adoptara. Según la ley de inmigración, si un estadounidense casa con alguien que no es ciudadano, pero vive en Estados Unidos, puede ser un proceso de alguna manera un poco más sencillo para el cónyuge y solicitar la residencia a largo plazo, o la llamada tarjeta verde. Si el cónyuge ya está viviendo de manera irregular en Estados Unidos durante mucho tiempo, se vuelve un proceso complicado. Correcto. ¿Verdad? Este, a menudo se sale, se presenta una solicitud de su país de origen, dependiendo de cuánto tiempo la persona haya vivido en Estados Unidos sin autorización, entonces tiene que permanecer en el extranjero entre tres a diez años, lo que es el famoso castigo, que luego ya tú el castigo y luego ya vienen los perdones, obviamente ya con un abogado de inmigración, pues te hace el perdón, te lo aprueben, llegas con tu perdón, y si te lo aceptan, pues de volada te alarmates, y si no, pues básicamente te tienes que aventar allá, pues tres o diez años, se da de castigo, de castigo. Ahí le va, quiere que le explique, porque ayer tuve un live con la abogada Nancy, y me explicó. Es que por ejemplo, ya afirmó Biden, ojo, no porque ahorita digas, ah, yo tengo más de diez años en el país, vas a calificar, no, la regla es que tengas más de diez años hasta antier, hasta el diecisiete de junio, diecisiete, o sea, si tú no puedes comprobar que tenías diez años antes del diecisiete de junio, no, que el próximo año cumplo diez años, no, no calificas, y segunda, que ya estés casado, nada de que mañana me voy a casar, o como ya pasó la ley, la próxima semana me caso con mi esposa que es ciudadana, no, si no estás casado antes del diecisiete, o sea, hace dos días, no calificas, o sea, no, no ahorita te puedes ir a casar y vas a calificar, si tú no tienes, si no estás casado con una ciudadana o ciudadano, y no tienes prueba, forma de comprobar que tienes más de diez años en el país, ya no calificas. Sí, de hecho, yo iba a comentarlo, pues, porque ahorita estaba diciendo, iba a ser la diferencia entre las que tenemos ahorita, y las que se firmaron ayer, pero está bien, qué bonito que tú no las puedas explicar. O sea, ya le mataste la noticia. No, para nada, si no se trata, el quino, el orden de los factores no altera el producto, lo bueno es que la gente lo sabe. Sirve al tera, sí, sí, no, porque, por ejemplo, si usted dice, ah, ya, deja mañana mi casa, no, ya no sirve. Bueno, según la nueva política, muchos cónyuges sin estatus legal ahora podrán solicitar la residencia permanente sin salir de Estados Unidos y eventualmente obtener un camino hacia la ciudadanía, pero no es una aprobación general, como decía aquí nuestro experto en migración, ¿verdad? Para ser elegible, como dijo aquí el experto en migración, las personas deben haber vivido en Estados Unidos durante al menos diez años, no presentar una amenaza para la seguridad y haber estado casadas antes del 17 de junio del 2024, lo que dijo aquí nuestro experto, ¿verdad? Gracias. Tendrá que presentar una solicitud al Departamento de Seguridad Nacional que considera las solicitudes en caso por caso. Así pues lo dijo el departamento acerca de esta nueva política, los cónyuges inmigrantes no pueden haber sido admitidos o autorizados previamente en el país, se va a buscar antecedentes migratorios previos, antecedentes penales previos y más, incluidos fraudes, atención aquí, fraudes también van a estar checando, que no esté muy fichadote usted, que no haya hecho fraudes, que no tenga antecedentes penales, o también eso, se va a estar checando todo eso, una vez que Seguridad Nacional apruebe y se solicitó, según la Casa Blanca las personas tendrían tres años para solicitar la residencia permanente y obtener una autorización de trabajo hasta tres años, que es regularmente lo que se le da a la persona que arregla, primero te dan la mica por tres años. Yo nada más le recomiendo algo, si usted ya cumple con esos requisitos, no sea tonte y de una vez arregle, porque si gana otro presidente, y lo quita, se va a cancelar esa situación, y si usted lo hace, aunque llegue otro presidente, como su proceso ya está, y es un proceso federal, se lo tienen que respetar. Y como el DACA, el DACA los que metieron a tiempo, y aunque después lo cancelaron o lo pararon, los que tienen DACA sigue. Entonces, eso está chido, también lo que me gustó es que los jóvenes que acabaron la universidad, tienen una carrera, y no tienen papeles, si una empresa los quiere contratar, el gobierno les va a ayudar para que les den papeles, siempre y cuando demuestres que fuiste a la escuela, está chido. Bueno, así está la cosa, yo agradeciendo obviamente aquí a nuestro experto en inmigración, el chino que me ayudó hoy con mi noticia, adelante. ¿Se la mató, señor? No, no me la mató, no lo veas así, me ayudó mucho. Sí, pues que yo lo sabía, yo dije, ay, todos los que se casen, ¿no? ¿Cuál? Ya tenías que haber estado casado, así que si tú nunca te casaste, ay. Ya valiste. Ya valiste. Adelante. Bueno, mientras tanto en más de Estados Unidos, pues activó un bloqueo comercial en contra del aguacate, michoacano por motivos de inseguridad, así como usted nos había dicho previamente, viejón, que afectó a dos inspectores agrícolas norteamericanos, según se confirmó por parte del embajador de Estados Unidos en México. Según el anuncio oficial, dos empleados del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos fueron agredidos y detenidos recientemente, mientras realizaban su trabajo en el estado de Michoacán, inspeccionando aguacates, aunque se aclaró que ya no están en cautiverio. En la embajada de los Estados Unidos dijeron esto, fue lo que lo que pusieron, pues nuestra principal prioridad es proteger a nuestro personal en todo el país y dijeron que para garantizar la seguridad de su equipo de inspección agrícola, pues suspendieron las inspecciones de aguacates y mangos en Michoacán hasta que se resuelva, pues todos los problemas de seguridad. Sin embargo, también aclararon que esta suspensión solamente va a afectar el producto del estado de Michoacán, es decir, no va a afectar a otros estados mexicanos donde continúan las inspecciones. Es castigo, básicamente es castigo, vale, es castigo, de hecho, tengo aquí el papel de comunicado, que dice lo siguiente, debido a los recientes incidentes de seguridad en Aranza, Michoacán, el gobierno estadounidense, recuerda a los ciudadanos estadounidenses, no viajar al estado de Michoacán, el gobierno de Estados Unidos ha aconsejado a todos los empleados que se encuentran actualmente en esa zona, que se refugien en otro lugar, la advertencia de viaje del departamento de estado para Michoacán, es del nivel 4, o sea, no viajar debido a delitos y secuestros, o sea, que fue como agarraron estos vatos allí en Aranza, como quiera que sea, por lo que tú quieras, y luego los soltaron, pero ellos contaron que, que los agarraron, los agarraron, le hicieron cosas, o lo que sea, una regañada, o sabrá Dios, no sé, lo que haya sido, es el departamento dijo, y pues para cerrar esta noticia, viejo, en la próxima semana, el embajador va a viajar a Michoacán, para reunirse con el gobernador, y supuestamente abordar, pues estos temas importantes de la inseguridad, que se está viviendo, así que bueno, pues ya veremos a ver cuánto dura este castigo, pues si de aquí se exporta, y de aquí ganas, pues para qué le... No, y son millones de dólares chinos, y no era la primera vez que agredían a inspectores, ya había pasado en el 2022, y como que ya hasta fue la cereza del pastel, hijo, millones, millones de dólares, bueno, este, vamos contigo Chinel Conde, a regresar señor, el cartel de Sinaloa, lavaba dinero, a través... Regresamos a Notichet, y es que con millones de efectivos acumulados en Estados Unidos, el cartel de Sinaloa, pues obviamente necesita canalizar las ganancias, de la venta de fentanilo, mentafetaminas, cocaína, etcétera, pero cómo agarrar ese dinero, y hacerlo legal, el famoso lavado de dinero, bueno, pues, ¿qué agarraron? Se juntaron con ciudadanos chinos en el Valle de San Gabriel, los cuales les ofrecieron una solución, ¿qué pasa? Y le voy a explicar cómo lo hacen, esta gente millonaria de China, lo que hace, es que las ganancias, las regresan, las mandan a China, supuestamente cada persona, o individuo, puedes mandar hasta 50 mil dólares al año, digamos, de efectivo a China, entonces lo que hacen, es agarras el dinero, lo mandas a China, y en China empiezan a crear electrodomésticos, a crear productos, y luego esos productos, los mandas a México, se venden, y obviamente ese dinero, ya se volvió bueno, y va para el cartel de Sinaloa, como que quién le dio el... Si no, amo, así, amo esta nueva faceta tuya, donde se ve que ya entiendes las noticias, vale, pues que eso se trata, ¿cuántos años te duró para entender la noticia? ¿7 años no? No sé. No, ¿20? ¿Cuántos tiene en la radio? En la radio no, pero esos años valieron chile y moli, apenas, los meros años buenos, han sido aquí desde que llegó aquí. Ay, señor, por favor. Ahora tampoco, ya traía yo, ya. Yo ya era locutor, brother. Yo ya era locutor. Yo ya era estrella, en Chiquitza Estrella, en Chicago. En San Diego. En San Diego. En San Francisco, en Milwaukee. En Atlanta, en Milwaukee. En Chicago. En Chicago, en Milwaukee y en San Diego, no saben quién es el chino. ¿Cómo no? No, ¿sí saben? No saben. ¿Saben después de que está aquí? El público no, pero dos, tres morras. Ah, sí, bueno. Dejé huella. Dejé huella. Dejé huella. De trauma. Entre señoras así, medio arremangadonas. Síganos explicando cómo está ese jale entonces. Ay, le digo periodista, hermana. ¿cuándo perra, señor? Aunque hagan chili con el rabuzqueti, Usted miente por convivir, miente por convivir. Yo no me toco con convivir. Aunque hagas chili con el rabuzqueti, es periodista, señor. No es periodista, señor, ¿eh? Por favor. ¿Por qué le gusta mentirle? Vendería periódicos, pero no es periodista. Anda, bueno, adelante, chino. Bueno, señor, en pocas palabras, la DEA los estuvo observando, ya tienen una demanda, y ahora lo que se están zafando los chinos es que dicen, nosotros no sabíamos que ese dinero venía de droga. Nosotros lo agarramos y lo estamos invirtiendo. No sabemos ni preguntamos, obviamente, de dónde viene. Pero bueno, pues ya agarraron a esta red y vamos a ver qué pasa. Son 24 los acusados de narcotráfico, mensajeros, bolsaros le llaman, y corredores de bolsa, obviamente, que son los que hacían todo este lavado de dinero. Todo ese desbarajuste para andar ahí en la lavazón. En la lavazón. En la lavación. Yo lo más que lavo dinero son 10 dólares en la lavadora que se quedan en un pantalón. O de a 20. Como que hoy quiere hablar mucho, ¿no? Fíjate que sí, chino, anda muy platicador hoy. No, nomás lo que es, es que ayer sí me enteré de lo de inmigración, dije, es que no está tan chido, o sea, uno se emociona, pero pues no todos califican. Y tampoco es como que es una amnistía, ¿eh? No. Así nos sentimos cuando... El chino ya estaba viendo con quién casarse para cobrarle. Correcto. Sí, sí, sí. Para sacar dinero. Ya me ofrecí. Ey, no te voy a decir, pero me ofrecieron 30 mil dolaritos. Y ahorita, en este momento de necesidad, dije, con 20 se arma, vieja. 20 se arma. Oiga, señor, se nota noticia. A ver si el chino también mete su cuchara aquí. Noto. Murieron 550 peregrinos de la Meca. Ah, sí. Le voy a explicar. Le voy a explicar. Lo que pasa ahorita, el movimiento del sol, que estamos hablando de que estaba a 122 grados Fahrenheit, 122 Fahrenheit, 50 Celsius. Durante la peregrinación a la Meca, conocida como el Hatch, que va del 14 al 19 de junio, se registraron temperaturas que iban de los 48 a los 52 grados. Y esto causó la muerte de 550 personas y se prevé que la cifra aumente. La mayoría de peregrinos eran de Egipto, venían de Egipto, ¿verdad? Por las temperaturas en la Meca. La Meca está ya en el oeste de Arabia Saudita y como la raza va en peregrinación a la Meca, se murieron de los calorones. 122. Pobrecitos. Y el calor y el huello, ¿verdad? Válgame los dos. Nuestros corresponsales están enviando ya información y dice Alejandro Alba, confirmo, tengo 20 años viviendo en Milwaukee y antes de Don Cheto jamás había escuchado al chino. Jamás. Jamás. Sí, pues. Jamás. Si tú no escuchabas La Grande, porque a lo mejor hace 20 años tenía 5 años y no escuchabas y ahorita tienes 25, pues por eso no me escuchaba. Es que el chino estuvo en La Grande, pero era cuando La Grande era chiquita. Por eso no la oyeron, no la oyeron. Pero muchos años de carrera chino y apenas está viendo ya los frutos de Tessy Recorrido Radiofónica. Mañana se acaba. A mí me gusta mucho esta nueva faceta donde tú ya se ve que entiendes y ya te sales de estar ahí con tu... que en Chicago y que en los climas y te van a dar dinero y que... me gusta cuando eres periodista, chico. Ojalá que sigas así. El problema es que aquí bloquean. Cuando hablo de Chicago me critican. Cuando ahora no hablo de Chicago también me critican. Te bloqueo yo para nada, te bloqueo y a mí me gusta esta nueva faceta. Quiere que no crezca, alguien quiere nada. Estamos en vivo, nos vamos con el señor Agapito Padilla, mejor conocido en el bajo mundo como Tita. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Vámonos, Don Cheto, porque hay bastante información. El día de ayer, Portugal, Portugal sufrió de más, tuvo que venir consensado en el 92, después de un... de verdad mal, malísima forma de atacar la pelota de defensa de República Checa, aprovechó el error y mete al 92 donde lo tenían en jaque, República Checa, Portugal, uno a uno. ¿Sabes qué me gustó? Me gustó bastante la personalidad, bueno, no nos vamos a descubrir, pero la forma en cómo Cristiano Ronaldo cuando cae el empate, voltee y le dice, calma, Carlos, calma, 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 si lleva la mano a las 100, piensen, vamos a tocar la bola, vamos a hacerlo, o sea, les dio la calma, fue y saludó a 2-3, no se preocupen, o sea, ese es un líder, señores, quien le está dando la calma, es un director técnico en la cancha. ¿Qué le parece? Sí, pues es lo que tiene que hacer Cristiano Ronaldo, no meter la expresión a los jugadores, porque se le criticaba mucho antes de que les metía mucha presión y existía el nivel que él traía y pues no es así, cuando el morro mete, cuando el Conceizao mete la, oye, que por cierto es hijo de Sergio Conceizao, que es Sergio Conceizao, exactamente, en la selección portuguesa, lo va y lo abraza y se ve que tiene muchas pasiones ese vato. Sí, sí, don Cheto, o sea, la verdad, como le digo, un buen líder, no sé, pues también le da, yo creo, la forma, la experiencia y todo, mi respeto para Cristiano Ronaldo, me gustó muchísimo esa forma, esa forma de calmarlos, esa forma de saludarlos, tranquilos, vamos a hacerla, estamos aquí, vamos a partirnos la mandarina en gajos, somos un equipo, o sea, bonita, esa imagen me quedó y es grabada y me gustó, don Cheto, es un líder. A mí, ¿sabes qué me gustó? Que ya Portugal no juega para Cristiano Ronaldo. Ese, buen punto. Ya, ya empiezan a jugar con mi equipo, yo ayer lo vi, incluso el gol que le anulan a Portugal, a mí se me hace muy tonto, yo sé que a lo mejor ya es la onda del VAR y la tecnología, pero el fuera del lugar es el hombro, o sea, no es nada, no, es algo que sin la tecnología no puedes ver realmente que fue fuera del lugar, se me hizo, no se me hace tan válido que hagan eso y les anulen un gol, lo bueno para Portugal es que jugó bien y en los últimos minutos logra sacar de ahora sí que el 2-1, pero bien, la República Checa empezó bien y yo pensé que iban a aguantar y a poco se van a llevar el 1-1 y nada, que les dan la vuelta. No, y es como estamos contando, Chino, ya no hay, se acabaron esos abismos de que, ok, ya va a Portugal, o va a golear, o es Bélgica, o va a golear, o es España, ya se recortó bastante el abismo del fútbol, ya se hizo muy cerrado, hay muchísimas formas de cómo estudiar a tu rival y la verdad es una Copa, Eurocopa muy cerrada, muy, muy, muy justa, el día de ayer, a mí me gustó mucho Turquía el día de ayer, Don Cheto, le meten tres grupos por una Georgia, y pues de esta manera, la verdad, se pone, se pone de manifiesto lo que yo también había estado diciendo, que la verdad, ya, ya no hay tanta, 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 tanta diferencia muchas veces. de aquí para adelante, sí, en lo que es la primera ronda, lo que son los equipos de ronda, pues se van conociendo, pero ya después del tercer juego, que es cuando se termine la onda de grupos, se empezará a mirar ya quién va, si los alemanes y tal, empiezan a ya separarse los que están para ir por el título. Ahorita está jugando Croacia, Albania va ganando Croacia dos goles por uno, y va ganando Albania, ¿mande? Va ganando Croacia dos goles. Sí, don Cheto, bueno, 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 ocupa 100% ganar más tarde, 9 de la mañana, don Cheto, Alemania contra Hungría, y a las 12 del mediodía, Escocia contra Suiza, ¿qué le parece, don Cheto? Está bien, Tito Padilla, mañana arranca la Copa América también, Agapo. El día de mañana, don Cheto, el día de mañana, Argentina contra Canadá, don Cheto, ¿salió Messi? No, voy a decir, pero yo pienso que, o sea, es la campeona del mundo, y abrió el paraguas, para mí abrió el paraguas, o sea, oh, no, va a ser una Copa América muy reñida, muy reñida, no estamos tan separadas, por favor, Messi, tengo un equipazo ustedes, ¿sabes qué? Vamos por el título, vamos por esto, o sea, la verdad, yo digo, ¿para qué abres el paraguas tan pronto? Si ni siquiera ha empezado la Copa América, pero está bien, a lo mejor es únicamente política, ¿verdad? Lo entiendo, pero, ¿sabes qué? Yo pienso que una de las mejores, y no es que la mejor, el nombre, don Cheto, el nombre, la mejor selección, no únicamente de América del mundo, ¿eh? ¿Argentina? ¿Qué? ¿Sí? Sí, en nombre, una de las mejores selecciones del mundo, no únicamente de la Copa América. No sé, no sé, bueno, una de las mejores, sí, pero no sé si... No, 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 no. Del mundo, no. Oye, ¿qué más? Hablando de Portugal, Pepe, también uno de los más longevos, el día de ayer, se va a conocer que es uno de los más longevos, 41 años, 113 días, de participar en la Eurocopa, o sea, la verdad, Pepe, también haciéndolo, ya hubiéramos hablado de llamadas, del jugador del Barcelona, y pues ahora el más longevo es Pepe, don Cheto. 41 años de edad, fíjate, y anda todavía ahí de central de la selección portuguesa, fíjate ahí a la Eurocopa. Y un altísimo nivel. Tito Padilla, muchas gracias, pues, vale. Don Cheto, ya sabe que es una hemorragia de emoción estar aquí con ustedes, fíjame en mis redes sociales, Tito Padilla, 7, 4, todos juntos en el espacio, yo Tito Padilla Deportes, en Facebook, Instagram, también en X, bastante información deportiva, yo me voy, me borro, no me los aparezco, y en Diego Puga Deportes, dijo Padilla. Muchas gracias, regresamos con los espectáculos, con Saiz García Solís. Señores, ¿qué pasa en el mundo del espectáculo? Él lo sabe todo, 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 que sí. Saiz García Solís. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos, y más allá de las fronteras, en este miércoles de colgar la asesina en el tendedero, ¿cómo está mi gordo, precioso, chiquito, bebé? And we fight, 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 baby good, baby good, baby good, baby good, baby good, señor, Ivette Camacho, actual novia de Luis R. Conríquez, ha reconocido finalmente que está embarazada, como se rumoró semanas atrás, o como dijéramos aquí en el programa, le pegaron en la pura frente. La cuestión es que la aparente revelación de la influencer llegó justo cuando el intérprete se reunió con sus hijos y la madre de estos, Karen Caro, quien pues, mientras él estaba festejando, la otra dijo, ahí les va, fotito, con la mano en el vientre, panzoncita, y ya viene en camino. Como para darle piques, ¿no? Se vio muy, como para darle pique a la otra, la verdad, ¿eh? Tubiones. Eh, pues probablemente, pues sí, como aquel se fue con la otra. No hay problema, a ver, usted pregúnteme, mi amor, ¿puedo ir con...? Mi amor, fíjate que voy a ir, pues allá, pues allá con los chiquillos, y pues allá va a andar aquella, pero no te agüites, pues sabes que nomás es por ir a cumplir, ah, no, está bien, yo voy a hacer contenido, voy a estar aquí con una amiga, aquí en la casa, haciendo contenido, tú no te preocupes, vete con tus hijos, y tracas, vete con tus hijos, y pásatela bien, mi amor, tomémosle una foto, y dijamos que estoy embarazada, ándale, córrele, pum, tracas. No, y aparte, como que las dos andaban como tirándose, porque hace cuenta que cuando la ex esposa de Conrique subió una foto de los Cartier, la otra subió fotos de un arreglo floral, y aparte. Pero cuando le topas un Cartier, güey. No, pues sí, pero hay niveles obvia. Ahora, ¿sí se lo daría Conriquez, o a lo mejor un galancillo que traiga la Karen? No, que tú crees que Luis Herri va a andar, que no, queriendo que tenga un galancillo. ¿Pero la ex? ¿Por qué no? No, porque. Él ya tiene su vida. Sí, te voy a decir por qué, porque a lo mejor la misma ex no quiere traer galancillo, porque tú no sabes que a lo mejor ya no habría ciertos, este. ¿Tratos? No, pues cierto, es este, como privilegios. Ya no le daría Cartier, te lo aseguro. ¿Estás de acuerdo o no estoy de acuerdo? Sí, pero eso es un poco extraño que tu ex vato tenga una nueva morra y embarazada y a ti te esté regalando cosas. A mí se me hace eso como extraño. Sí, como que quiere tener a las dos ahí una vela prendida y la otra también. Eso es extraño, bro. Bueno, el chiste es que ya le pegó en la pura frente y a la otra morra. Señor. Bien, Luisón, bien viejón, tracas. Don Omar anunció apenas el lunes que tenía cáncer y ese mismo día se sometió a una cirugía. El cáncer lo tenía en un riñón, le extirparon el órgano y él comentó ayer que ya estaba, dice, hoy me levanté sin cáncer y agradecido. Gracias por sus buenos deseos, oraciones y miles de mensajes. Literal, nos enteramos el lunes y el martes ya no tenía. Ojo, no se trata de que Don Omar haya inventado el hecho de tener cáncer. Lo que pasa es que le dieron la información y lo que los doctores le dijeron es quirófano de inmediato. Y obvio, ahora el proceso es que se tiene que estar checando cada mes para que no le vuelva el cáncer en alguno de los otros órganos y tiene que estar teniendo incluso quimioterapias solamente de mantenimiento para que no le vaya a regresar el cáncer. Porque, ojo, el cáncer no se lo curaron, le extirparon el órgano con cáncer. Pero no sabemos si las células cancerígenas van a seguir su avance. Ojalá que no, ojalá que continúe bien de salud y con su gira. Además, sin un riñón, de todas formas, tienes que cambiar tu vida en muchos aspectos. Ya no puede haber alcohol, ya no puede haber muchos alimentos que el riñón procesaba, señor. Y fíjate que sí, ¿verdad? Yo no libre. Oiga, por otro lado, la que acaba de revelar a través de las redes sociales que vio de cerca la muerte tras meterse al mar en Cancún fue Ana Bárbara. Dijo que el mar se la empezó a llevar, a llevar, a llevar, a llevar, a llevar y llegó un momento donde ya no pudo controlar las aguas. Tuvo que meterse Ángel a rescatarla, pero dice que ella sintió cerca la muerte. Dijo que llegó un momento donde dijo ya me dejé llevar, ya me dejé ir, ya dije, bueno, que pase lo que Dios quiera, ya no voy a luchar. Y en eso se metió Ángel. Lo vio y que la sacó de ahí del agua. Ay, carnala, homi. ¿También qué valor de Ángel de meterse? A Carmela se le lleva la corriente y yo, ay, mi ojo está en yo. Pero Ana Bárbara está bien menudita, Carmela, si lo haga usted a mí y a todos. Sí, mi oga, vea, sí, mi oga. No, tú, aprovecharía ahí. Qué bueno, qué bueno, la verdad es que Ana Bárbara tuvo alguien que la salvara y pues qué fuerte que vivir en un proceso, en una situación. Además, la verdad es que en Cancún el mar no está, así como diga, unas solonas, así. Está tranquilo. Es que es una corriente, cuando te rastres la corriente hacia adentro, tú tienes que nadar hacia los lados. Porque para allá no puedes, porque la corriente viene así de alrevesada, alrevesada, qué palabreja las huellas mías, ¿verdad? Alrevesada. You know what I mean. ¿Qué más? Recuperé mi sensualidad, es lo que acaba de revelar Shakira, quien por cierto fue a visitar a su papá de incógnito, quien está en el hospital, la tomaron ahí los paparazzi yendo a visitar a su padre, quien está malito, como lo comenté. Y resulta que después de las fotografías en las que ella reaparece en la portada de la revista Vogue, después de muchos años, haciendo una recapitulación de su, de Loba, de cuando ella sacó la canción, está muy sensual. Dice que lo que más perdió en su anterior relación con Piqué, fue su sensualidad. Dice, llega un momento que aunque tu relación parezca bien, y estés con el hombre que para ti es el idóneo, si no te tocan con amor, con pasión, o con deseo, tú empiezas a sentirte más fea que nunca. Apagada. Es responsabilidad de tu otra pareja también, hacerte sentir... Sexy. 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 Y dice, yo sé que ahora estoy más sensual que nunca, pero lo tuve que recuperar porque lo perdí, porque ya no sentía deseo por parte de la otra persona. That's crazy que una Shakira se sienta así, güey, nunca te imaginarías. Y aquí mamá para que veas. But she's a sex symbol. ¿Les digo algo y no me critica? Sí. Yo también no me siento sexy, fíjate. No, no está, viejo. No, o sea, no está. ¿Cuándo he estado? Hablando por lo claro, viejo, no le quiero bajar su avión, pero no. Pero yo tengo otra pregunta más a fondo. A ver. ¿Algún día se sintió sexy? ¿Cómo no? Cuando digo, no es pregunta, yo no sé, no lo estoy juzgando. ¿Cómo no? ¿Cómo cuándo? ¿Cuándo nació yo creo? No, pues yo en mis 20's, hasta mis 30's, yo estaba perrote, estaba bien perrote y amarrado. ¿Se sintió ahí sensual? Estaba yo amarradote así. A ver, enséñate una foto donde se... Pues voy a buscarme, una hora verás. ¿Cuál cueva ir a ver el cuadro rupestre? El Jorge Rivero de ahí, de la Sauceda. ¿Jorge Rivero era guapísimo? Yo era más. ¡Ay, señor! ¡Ay, no, man! ¿Por qué Jorge Rivero estaba en la televisión, en el cine y usted no estaba...? Porque no me, no, en ese tiempo no nadie me había descubierto. ¿No le habían hecho escabrín? Yo estaba bien, andaba yo cuidando allá a Vax, andaba yo allá dándole de agua a los caballos, andaba yo haciendo tareas de garbanzas allá. Con las burras, imagínate. Andaba yo en San Isidro allá, que me iba yo a mí a, a descubrir allá en el rancho. Yo había vivido en una ciudad grande y no me le hubiera pasado desapercibido algún, algún Calviclei, algún... ¿Calviclei? ¿Calviclei nada? Ah, ya, pero Calviclei eso es de otra época, señor. Bueno, pues, pero para anunciar calzones. ¿Calzones trueno? Pues a los calzones trueno, yo traía, como que era ahí, se miraba ahí el... Pues ahorita ya se le ve no más el trueno. Ahí, el paquetón. ¡Ay! Yo lo veo como un niño gordito que siempre estaba así. No, estás loco. Yo engordé ahí aquí en Estados Unidos y yo estaba chaval. Quiero ver fotos de eso. Queremos pruebas. ¿De qué? De todo, de los calzones trueno, del paquetón, de todo quiero ver. De cuando era flaco. I wanna see that. Yo hasta no ver, no creer. No, pues ahorita ya como creer. Sí soy Saeed en mis redes sociales, sí soy Saeed y sí, 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 sí soy. Así se habla. ¡Eso, señores! ¡Ajajilo! Señores, estamos en vivo. 100% live right now. Right now. En vivo y a todo color. En vivo y a todo color, señores, en vivo y a todo color, aquí con los amigos de Oceto. ¡Ya lo escuchamos en Nueva York! Nueva York. Así es, señor, ya estamos en Nueva York, en La Buena. Déjame ver la estación, ahorita le digo. Ajá, estamos en La Buena, Nueva York. Ya lo fíjate, ya andan a los Nueva York. Anda muy, muy... 107.5 HD2. HD2. 107.5 HD2 en La Buena, Nueva York. HD2. ¿Cómo se maneja eso de HD2? Porque yo sé que los carros ahora modernos ya solitos agarran eso, ¿no? Lo que pasa es que la mayoría de las nuevas tecnologías de los carros, las estaciones que son HD, pueden aparecer en diferentes... Frecuencia 1, frecuencia 2. Nosotros estamos en la HD2. HD2. No preguntes, sí, no, me, no preguntes. No preguntes cosas que no pueden ser respondidas. No preguntes cosas. Porque yo no sabría por qué HD2, tampoco. Porque son diferentes. ¿Te acuerdas cuando también en la televisión que de repente ya hay 62.1 y así? Sí, así también en la radio. Ok. Es que deberíamos de saber, pero luego no sabemos. Tú deberías de saber tanto año en el radio. No, porque luego nos va a querer venir y explicar mejor, no, así que... Sí le puedo explicar como fan. No, 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 estamos en... We are okay, brother. Si hemos sobrevivido todos estos años sin saberlo, creo que no va a pasar. ¿Qué tipo de personas no aguantas tú? Al chino. No, pues, pero, ok, al chino, ¿por qué? ¿Qué es ese comportamiento que no aguantas? ¿Qué tipo de personas te sacan tu... te dan como nervios? Yo tengo la mía. La gente que es así me... Alguien que todo el tiempo quiere hablar. Uy, don Cheto. A ver, sí, es ahí. Pero ahí vamos a... Lo que te choca, te checa, cae notín. No, yo no soy una persona que todo el tiempo quiere hablar. De hecho, la mayoría de las veces, la mayoría de las veces yo en mi vida normal, yo no quiero hablar todo el tiempo, al contrario, ¿no? Te atacaban los espectáculos y agarras otros segmentos. Este es mi trabajo, y yo me dedico aquí a esto. Pero lejos de mi trabajo, yo no llego conmigo y me dice, ¿qué horas son? Fíjese que cuando yo tenía 14... O sea, no, yo no, yo no. ¿Y por qué a veces sí? Ok, entonces, ¿cuál es el... ¿qué tipo de personas no soportas? Pero, o sea, tú dices, el hablador, el... Por ejemplo, yo un poco... el que nomás habla de él. El yo-yo. El yo-yo. Yo el tipo de yo-yo. Pues sí, va junto con pegados. Que todo es de él. Cuando te toca a ti hablar, si es que te da chanza, los yo-yos es... No te dan chanza de hablar. Los narcisos. Sí, los narcisos. Y cuando te toca hablar a ti y das una opinión, el yo-yo es tan ensimismado... Que te desacredita. Que te dice una peorcito mejorcito o mejorcita que la tuya. Haz de cuenta que estás hablando... Y tú cómo andas después de media hora hablando mierda, que traigo un dolorcito aquí en la mano. ¡Oh! Yo también traigo uno en una pata que desde... Me explico y otra vez se suelta. ¿Qué tipo de personas no soportas? Y obviamente, ¿y por qué? ¿Cuál es el comportamiento que no soportas de esa raza? Los números en cabina, ¿cuáles son? Mi querida Giselle Bravo, mejor conocida del bajo mundo como la Giselona. ¡Uh! ¡Uh! 818-533-155 o las redes sociales de Ocheto al Aire. Acuérdenme nuestras opiniones. Si a mí no me gustan los que hablan mucho y a usted los que hablan nomás de sí mismos, ¿por qué tenemos aquí al chino? Es lo que yo quiero saber. ¿Qué lees? El chino es el gran... el glue que pega de esas dos cosas. Si no, quisiera ir contigo. Mírame a los ojos. Déjame ver esos ojos azules, verdes y marcas que tienes tu hijo. Ay, a ver, déjame ver tu cara. Esa es tu cara tan perfecta, tan masculina, con esa quijada tan prominente que tanto le gusta a las mujeres. El perfil griego. Tus labios carnosos, chino. Esa nariz, esa nariz que parece que duraste diez rounds con el canelo. Déjame ver tus ojos profundos, llenos de verdad y dime, por favor, ¿qué tipo de personas no soportas y por qué? Ok, unos que no soporto los faroles, los que traen marcas hasta por... Hasta... Hasta... Dicembró Genaro. Hasta Dicembró Genaro. Oigan, ¿y dónde sembró Genaro? ¡Hasta el fondo! Esa gente... O sea, que trae zapatos de Gucci, pantalón Versace, camisa de piel, perfume de Gucci. Y reloj y alhajas y se me hace algo... O sea, marcas de pies de peapadicin en el rancho. Estas cosas se me hacen así como... ¿Puedo decir una? ¿Te puedo preguntar algo? Si tuvieras el dinero, ¿tú no andarías igual? Porque tú también traes marcas para todos lados, pero lo más que nada más es Levi's, All Navy, Rihanna... No, porque es ropa. No, te voy a dar, por ejemplo, no sé, Edwin Cass, que se compras esas alajotas que yo creo que ni puedes con ellas tarde a lo pesado. Pero son artistas. deja que seas artista. Y luego trae todo de una marca. O sea, se me hace así con sus outfits, es como que muy... Veo que te molesta porque ya empiezas a hacer... Sí, a retorcer. Ok, conozco gente que tiene dinero cañón y si tú los ves ni te das cuenta que tienen... Yo sí, como los mero, mero ricos. O sea, que tú los ves y dices, güey, no necesitas traer un... Pero muchos de ellos también ya pasaron su etapa de farol. Sí. Porque de jóvenes... Ajá, de jóvenes probablemente lo hacían eso y ya de grandes ya saben que no necesitan hacer eso. Pura loropiana carga a esa raza, pues, los mero, mero ricos, ricos, cargan puro loropiana viejón que son playeras planas pero cuestan 1,200 dólares la playera. Una gorrita te cuesta 1,400 dólares. Sí, pero nada. Una gorra que no tiene nada. Sí. O sea, los calcetines te cuestan 350 baros. Por ejemplo, ¿salió la marca como se llama? Amiri. Ajá. No, hombre, ya traen a Amiri por acá, Amiri por allá, gorra, a mí no. Ok, pues, ese es uno que no te gusta. El número dos. Dice, ah, para que se exprese porque queremos que el chino saque todo eso. Sí, no es frustración. ¿Qué tipo de gente no soporta? Esa gente, no soporto la gente que, por ejemplo, yo conocí un vato de Sinaloa que Sinaloa era el centro del mundo, era lo mejor, era perfecto y nada más, todo no servía. O sea, esos que nada más su mundo sirve y los demás no valemos. ¿Cómo se le llama centro? ¿Localización? ¿En semismados? Sí. Todo era de, es que tú eres chilango. No, no tiene nada que ver con que yo soy chilango. Pero ¿no será que porque tú eres del Estado de México? No, 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 pero el vato era así. O sea, que nomás ellos y ya. Su centro era eso de, compa, Sinaloa no es todo el mundo. Dicen, nuestro amigo Luis Valencia de los Cara de Perro allá en la Bestia Grupera dice, yo no aguanto los que se pasan quejándose de que siempre están cansados o que no quieren hacer nada por evitar la fatiga por huevones. ¡Locheto! ¡Locheto no va a andar hablando! ¡Locheto! 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 ¡Locheto, señora mía! ¡Era adivinazo, Locheto! ¡Ey! Esa pedrada en la pura frente y me dio a mí. Mira, Luisito Valencia aquí está. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Deja cancelar el iPhone 15 que le iba a llevar yo a Luis Valencia. ¡Eloj! Por favor, calenza en el agua que el iPhone 15 que le iba a llevar yo a Luis Valencia, Leon. Este, ok, yo soy de esos. Sí, 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 Ferrari, ¿qué tipo de gente no soporta la Ferrari? ¡Vámonos! Tengo dos, una era la última que dijo Zahid de la gente que se queja. Los quejumbrosos, sí soy. Y las placas bien buenas. ¡Ey! Operadas, guácala. ¡Uy! ¡Uy! ¡Bienga! No, y la otra es los que hablan solo de dinero y de... Eso también, ¿sabes qué chocalacemos? Pobres. Yo también he sufrido. La gente dinerera no la soporto yo. A ver, la verdad. Yo tampoco soporto a la gente que siempre habla mal de los demás. Porque yo siento que cuando yo me voy también habla mal de mí. ¡Lécito, le digo! Yo no hablo mal de los demás. Yo cuando me he oído hablar mal de alguien... Vamos a... Sigamos en el programa. No, a ver, dígame, dígame. No, yo no hablo mal de la gente. No te quiero hacer enojar. Yo no hablo mal de la gente. Rubén Maladez también dice lo mismo. La gente que habla de puro dinero y habla de que tiene mucho trabajo. ¡Ah, me caigo! Dinero, dinero, dinero. Aprende algo, dinero. Ok. Y Celona, a ti no te he preguntado porque te veo que estás comiendo allí tu... Mi galletita. No, es que estoy leyendo esto que mandó Rafael. Dice, yo no aguanto a las personas que creen que saben todo y que a todo le tienen solución y no saben ni tienen nada. Eso sí es cierto, la gente que te quiere resolver la vida. Me cae gorda la gente así. ¡Sí soy! No, y aparte que están peor que tú. Yo caigo re gordos. Ajá. Machín. Ey, yo soy ese vato. ¡Ay! Voy a cancelar este tema porque me estoy sintiendo yo muy... Lo estás tomando muy personal. Carlos Moreno, está chido. Yo no soporto a los yoyos. Dice, mi cuñado es uno de ellos. Un día, un perro me mordió y él sacó. ¡Uy, no! Pues a mí también un perro me iba a morder y de una patada lo subí a un techo de una casa. Puedo hacer un paréntesis. Eso se le llama a los one-opers. Eso todavía nos había dicho. One-opers, one-opers, one-downers. Mira, por ejemplo, el amigo Mox dice, no, no soporto a los one-opers. Hay un vato que si yo digo, fue a pescar, él dice, yo ya pesqué un tiburón. El one-opper, en inglés, one-opper o one-downer, es una persona que cuando tú le dices algo, esa persona tiene algo mejor o peor de lo mismo. Si tú dices, ya te compré un Honda, ¡oh, yo compré una Toyota, una Toyota Tacoma perra, 2024, siempre está ahí. Hoy, hoy amanecí con un dolor de muela. No, a mí me duele la muela, la mitad de la cara, una pata, la rodilla, siempre es como te quiere ganar hasta en lo malo. Esos son. A ver, vamos a ver qué dice la raza. No soporto a las personas negativas que a todos les gusta ver el lado malo, dice Yuritzi. Sí soy. La persona negativa. Ahí sabe también que ahora le doy la mía a la persona personal. También me gusta la gente copiona que, o sea, por ejemplo, compras algo y ya la siguiente semana traen algo igual o like just a little bit different para no verse tan obvios. Pero sabes que obviamente te copiaron. Me choca eso. Ah, ok, ok, las copionas. O te compras un carro y ya como a las semanas se compra uno. ¿No igual? Ajá. Pero es que eres a raza. Es que eres inspiración. Sí. Ah, no. Eso iba a decir. Oye, pero muchas veces a lo mejor pues es como de pero luego dicen que los compran primero tú les copiaste. Ajá. Claro. Dice, no soporto a la gente que nomás te busca cuando necesitan un favor. Me repugnan, dice Lisbeth García. Sí, soy. Ok, voy a poner, vamos a poner un corte comercial y regresamos con este tema. Ahora sí ya llamadas telefónicas y mensajes. Instagram, Don Cheto Alair, Barbo Yiselsi, soy Saíd del Chino Alair y los números en cabina, Chinel Conde, para que no te duermas que estás bosteceando, bofón. 818-563-1055. Son las... bosteceando, ¿cómo se dice? Bostezando. Ay, joder, tú. Ay, es que me cae regón. La persona que corrige. Regresamos. Señores, buenos días, familia. ¿Qué tipo de raza no soporta usted? Pues fíjate que la gente se está dejando caer la creña machín, ¿eh? Este, Don Cheto, me caen mal los que arreglan vidas que hasta se llaman coach de vida, Alberto. Los life coach. ¿ Life coach de vida? Sí, los life coach. Life coach, a... A ver, ¿qué opina de Raúl Sandoval? Yo no soporto la gente que no puede ser sí misma. Salió el corte de peso pluma, ahí van a hacérselo. Salió tomar ultras, ahí van a tomar ultras. Sale que hay que operarse, ah, van a operarse. ¿Qué opina? Pues yo digo que estoy como 50-50. Porque de repente hay cosas que están... Porque son modas, ¿no? Es que hay modas que salen nuevas y si te gustan, pues ¿por qué no? Está bien, pues estamos aquí hablando ahí nomás en general. Dice Enrique González, yo no soporto la gente que se cree que tienen lana y trabajan en un McDonald's. Ay, pues a lo mejor ahí, mejor nomás son ahorrativos y tienen lana porque son ahorrativos. Don Cheto, la gente que quiere saber los negocios de uno, cuánto gana, cuánto tiene y que nomás quiere hablar de eso, de que cuánto tiene y cuánto gana uno. Ah, ok. Si hay gente así como, ¿cómo se le llama? Chismosos, por ejemplo, a mí me cae, dice acá, me cae gorda la gente que trabaja en una tienda o restaurante y se sienten los dueños del lugar. Ay, sí, güey, odio eso. Odio eso. ¿Y sabe, yo sabe también que odio? Yo odio que si tú quieres trabajar de mesero, tienes que tener una buena actitud y hay unos que se enojan hasta porque les pides ketchup o más azúcar. Oye, pues si no quieres atender, ¿qué güey estás aquí? ¿Tú era cuál la actitud ante la vida? Para mí la propina se gana y si a mí me atienden mal, no les dejo nada. Los que te atienden como que si fuera su restaurante o los que se enojan de simples cosas como que si fuera su restaurante o su lugar o su negocio. Dice SR, a mí me chocan los que hacen ruido al comer. Ay, me too. Ah, sí soy. Tiene un nombre eso. no, 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 digas mi nombre, yo no soporto a los supervisores que son muy inservibles, que nunca tienen buenas ideas y cuando tú les das ideas se sienten los más inteligentes del mundo, o sea, siempre no tienen ideas y cuando le das la tuya la mejoran y como que no, o sea, lo tuyo no sirve y... Ah, qué, no, no hay inseguridad. Dice Anuar, yo no soporto a las personas que cuando tenemos una discusión o una pelea y se les acaban los argumentos empiezan a subir el tono de voz o a decir palabras altisonantes. Ajá, suele pasar. Dice, esa gente me cae gorda. Los lamebotas acá, dice. Los lamebotas. ¿Sabe qué? Yo soy... No, a mí sí me dio coraje cuando yo llegué aquí, después de que no triunfé en el fútbol, me metí a una carnicería a trabajar en una empacadora y el vato era de Durango como el encargado, el dueño se llamaba Pete, que era el dueño de la carnicería o de la empacadora y este de Durango era un viejito que le cuidaba todo como si él fuera el dueño. Haga de cuenta, sobraron unos cortes de cualquier corte de carne. Entonces yo iba y le decía a Pete, como que yo te hablo de inglés, como que le enseñaba que cuánto y el dueño me decía, vete, vete, eso qué, como gratis. Pues él iba a mi carro y me los quitaba de la mano y no, le estás robando, pero si me los dio, le estás robando. No toco coraje en tu voz, chino, ¿no te dejaba robar o qué? No, porque yo lo pedía de Don Pete, ya a Pete le había dos aferes cortes de carne. El Pete me lo se había regalado y lleva y que no, tú no sabes. Ahora, la gran pregunta. Si yo le tengo que tener cuidado de no mandarlo a imprimir porque imprime 400 sogas, ¿sabes cuál es la razón por la que en esta empresa nos quitaron el que todo el mundo pudiera imprimir? Por chino. Por chino. Oye. No es cierto, no soy sorprende porque la gente va a pensar que tengo una pregunta. La carne, una pregunta, la carne que te dio Don Pete o que tú le pediste a Don Pete, pero sea honesto conmigo, chino, sea honesto conmigo, güey, ¿era para consumo propio o para tú revenderla y en los departamentos? No, era para consumo propio, pero eran cortes para restaurar y eran tibones. No, eran tibones estos, obviamente, pues un tibón, imagínense cinco tiboncitos cortes de tibón así. ¿Y tú andas vendiéndolo allí? ¿Qué onda? No, para la casa, viejo, la casa. A ver, ahí te va. Los chilangos, Don Cheto, porque creen que todo el país estamos mal y las cosas tienen que llamarse y ser como ellos creen. No, no, cero. Saludos para usted que no sea gacho, no, me mandan mis saludos. Chris Alexander, saludos, Chris Alexander. Y bloquémelo, por favor. A ver, ¿qué opina de esta? Dice Mariela, dice mi esposo y yo no soportamos a los barateros. Ay no, yo a veces digo no está chido. a los contreras que quieren a huevo contradecir en todo. Saludos al chino. Saludos a un amigo que sea. Ay, ay, Don Cheto, a los, Alberto, a los vatos que van al gime tan puji puji como si ay, ay, ay. Ah, ah. ¿Eso qué? Ah, ¿eso qué? Ese vato lo que le, lo que le moleste da. Eh, Mister Roble, Chinel, yo no soporto la gente hispana o americana que habla nomás de, ejemplo, por culpa de los inmigrantes pagamos taxes o por culpa de los mexicanos no tenemos trabajos. Esa gente, wey, ah, estos me caen gordos. Que le echen la culpa a los demás. Dos meses. Dice Horacio, yo no tolero a la gente quejumbrosa, que se victimiza, que siempre les hacen, los envidian, les traen, la gente que se victimiza, yo no la soporto. ¡Tuchito! Yo no me victimizo. Ay, pero si es bien achacoso. Ah, achacoso sí soy. Si usted no soporta a los achacosos, no podemos ser amigos. Para eso lo quiero yo, para contarle mis dolores. Y no choques. Para desahogarme. Don Cheto, personas que hacen ruido al comer. Ya dijimos. Ay, sí, vivo, no manches. José Guadalupe, usted que me vio. Batos que nomás se la pasan hablando, que andan con una, que andan con otra, que ahorita trae a una, que ya le bajó el número a otra, nomás se creen como los dioses de la conquista. Abraham Moreno. O también hay mucho... Los todas mías, los todas mías. Los todas mías, los todas mías. Ya sé cómo se llama eso de que no nos gustan los sonidos cuando comes misofonía. Misofonía. Ajá. Don Cheto, a las feministas ni los machistas. María Contreras. Fernando Chacón, yo no soporto a las personas hipocondriacas. Ay, sí, soy. Don Cheto. Oiga, le están mirando duro. Le están dando duro. Creo que de las 20 que decimos, como 18, sí la anda quedando. Son mías, ¿vale? De Don Cheto. Las personas que se operan y no aceptan que están operadas. Ahí agree. That's all true. Y todavía andan ahí subiendo sus videos de haciendo ejercicio. Está mal. Luis Osoyo. I agree. Sí, la verdad. Ahí me cae mal, Lupita Vera, la gente que presume dinero y luego andan pidiendo para pagar sus deudas. Pues yo pido, pero no presumo. Dice Jonathan, yo no soporto a los encargados que se preocupan más por la empresa que por sus empleados. Yo le quiero decir a Jonathan algo porque me lo acaba de decir muy claro. La lealtad de un jefe es con la empresa, no con los empleados. Porque quien te paga es la empresa. Tienes razón, duele, pero sí pues. Pero también a veces también se toma la lealtad como... ¿Muy a pecho o qué? También, también eres un empleado. ¿Con quién quieres estar tú? ¿Con quién debes de estar? Es pregunta al aire, que no te estoy diciendo a ti. Pero ¿con quién debes de tener más empatía? ¿Con la empresa o con el empleado? Porque tú eres empleado, pues tendrías que tener empatía con los empleados, no con los güeyes ricos allá. Si tu jefe va a tener lealtad con la empresa, tú tienes que tener lealtad con la empresa. Sí pues, pero tú estás más cerca del empleado que del rico. Está bien, pues entiendo. Don Cheto, la gente mal hablada que usa para todo la palabra de la B y para todo malas palabras. No conocen el respeto. Luis Garzón. Esa es buena. La gente mal hablada. No a todos se le oyen en su boca las palabras altisonantes no se oyen bien en todo mundo. En una chica como Giselle, una princesa sacada de un cuento de Tim Burton, que diga esas palabronas. Ella no es mal hablada. No, pero no. Solamente si me enojo sí soy mal hablada. Dice Arsila del Challenger, dice, yo odio a los que aparentan y utilizan solo sus redes sociales para decir que tienen cuando viven en una pocilga cuchitril o ni ganan bien. ¿Sabes yo qué? A mí que me caen gordos, ya me acordé de... Los que se inventan enemigos. Ay, sí, güey. La raza que se inventa enemigos. Esos que no se quieren. Esos que me quieren. Esas que no se quieren. Que me copian. Que siguen y que los pelen el perro mundo, güey. Y ellos se inventan enemigos. Esos también existen, ¿verdad? Elizabeth Gutiérrez. Sí, Elizabeth Gutiérrez. Yo no soporto las personas que se hacen las víctimas de la vida, que siempre se hacen los pobres y son unas lojas de primera. Les pesa levantarse temprano y esforzarse por las cosas buenas que sucedan. Perdón, merece algo que dice. Y de esos que todos se victimizan, ¿no? Sí, de los que se tiran. ¿Cómo dice usted? ¿Dónde se tiran para que los recojan? Mustios. Mustios. Ay, a mí... Ay, otro. A mí me caen las mustias y mustios. ¿Qué es un mustio? Una persona que se hace que no rompa un perro plato. Ay, no, sí, no. Persinado, persinada y por acá cuando los ves y son unas méndigas víboras de cascabel. Sí soy. Ay, no te creas. Nomás pone su carita. Ay, yo nomás estoy aceptando las que sí soy. Ustedes los veo muy calladitos, güeyones. No, a mí no me ha tocado alguna. Ay, chiquito, ya te conté como dosis. No, claro que no. Claro que no. Ok, está bien. La gente religiosa en extremo, Leonardo Castro. La gente religiosa en extremo todo el tiempo hablando de Dios. A mí se me perdió igual una parecida a un compa que dice los que son extremistas no solo en religión sino política. O sea, están casados con la política. Como que se clavan con todo. Sí, sí, o sea. Chelo Vicencio, los que se hacen las víctimas para todo, ellos son las víctimas. Todo el mundo se quiere aprovechar de ellos. Mi compa Víctor. ¿Existe el víctima? ¿Existe? Dice, yo no soporto a la gente que tiene papeles y ya ve feo a los que no. Sí, soy la que ven a todos. Existen esos. Muchos, muchos. Como que ya son muchos aquí, ¿no? Hay gente que va arreglando y dice ya cierran la puerta que ya no entren más. Ya, ya, ya. Como que ya no es que esa gente y nomás viene ahí. Sí, la verdad, eso no está chido. Sí, Víctor, Eliseo, a los güeyes que están igual o peor, más feos que uno y cuando hablas con ellos piensan que es el clásico que esa quiere conmigo. Esa yo ya anduve con esa. Eso es muy de vato, ¿eh? Es muy de vato. De vato, pues, alucina, alucina la raza. Pero también ahorita siento que la mujer moderna y no las culpo, es la sociedad la que nos ha corrompido así. Corrupto, corrupto, somos corruptos. El otro día les conté la historia de la muchachita nueva, ¿verdad? Salí yo a agarrar una cosa de la camioneta y entró una muchacha nueva y le dije, hola, o sí yo según en buena onda, ¿verdad? Hola, ¿eres nueva aquí? Sí, oh, es que no te había visto, bienvenida. Yo tampoco la había visto a usted. Pero así como con una actitud como... A la defensiva. Como si yo fuera, como si yo quisiera con ella. Yo dije, yo estoy and trying to be nice aquí para que se sienta bienvenida y toda como que me ve como pobre perro que te va a pelar. Dije, ay, chiquita, tengo mejores y no trapeadores. Deja que tepas quién soy. No, 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 no es cierto que tengo mejores, pero sí me... Lo sacó de onda. Me sacó de onda. Don Cheto, odio a la gente que no puede tomar decisiones por sí misma y tiene que andar preguntándole a todo el mundo. Daniel García, saludos a Michalán. Yo también odio a esos. ¿Sí? Ay, yo soy así, vale. Yo también soy así. Ay, yo sí. La gente decidiosa a mí me choca. Ay, decidioso. Hola, ¿quién me llamó? Sí. Yo soy bien decidioso. Dice, yo no soporto a la gente que se muere, se desgarra las vestiduras y se pelea por un partido político, por una religión o por un equipo de fútbol. Sí fui, sí fui, pero ya no soy. Yo fui, pero ya no soy. Don Cheto, Elba García, a los que todos quieren saber de ti. Ok. Como todos quieren investigar de ti. Y todos quieren saber de ti. Oh, sí. Está bien, está bien. I agree. Ok, sigamos. Sí, les sigo yo porque los noto muy callados. A mí, ¿sabe a mí que me cae gordo? Los que se creen influencers y todo quieren grabar y todo quieren postear y todo eso. En el celular. Lorena Martínez, a la gente que presume y demás a sus hijos, uno ni quiere saber de ellos y toda su plática es alrededor de los logros que hacen sus hijos. Hay muchos de esos. Yo ahí quisiera ser, pero pues no soy. Quisiera ser de esos. Yo quisiera, yo quisiera presumir. Javi, a mí me caen mal los cajeros de una tienda que en lugar de ayudar a cobrar se hacen güeyes. Ah, ok. Eso pasa mucho con ejemplo ahora en el Dollar Tree que por cierto ayer fui a uno. No, hombre, hay una, abren una nada más, una, ¿cómo se llama? Una caja y la filota y yo digo, neta, ¿no se dan cuenta que hay una filota? No pueden abrir otra cajita para ir más rápido. No, señor. Ah, ok. Bueno, a lo mejor estás en el break, están en el break los demás. A ver, esto está bueno, Don Cheto, los charolas que siempre andan presumiendo que van a viajes, que comen en tal lugar, que compran tal cosa. A lo mejor me choca porque yo nunca he viajado. Saludos, Albino Cedillo. Un poco sí, pero vos. De Zahid no vas a hablar. De Zahid. No, ¿cuál? Zahid te comenta cuando tú le preguntas sobre las cosas, no de que él llegue, ah, hola, mi nombre es Zahid, oye, sí te conté que ven, no, o sea, no. Gracias, saludos a Chino. Cuando le preguntas no tiene nada de malo que él ya haya vivido esas cosas, de hecho está chido. Bueno, debería de inspirarte. Sí, debería de inspirarte, Chinen. Ah, la gente que se alce en la enferma para chantajear a sus hijos. Saludos a mi suegra. Oh, that's crazy. That's wrong. Pues la gente chantajista en general, ¿no? ¿Sabe de quién dicen que era así? La mamá del rapero M&M. ¿Sí se sabe esa historia? Oh, sí, claro, la chino. Pero fíjate que todas las mamás son manipuladoras. Los latinos son muy, la mamá la tiene muy manipuladora. ¿En qué aspecto, viejo? O sea, te voy a contar, Leito, Leito ahorita está mala, tiene pancreatitis, que se ponga bien, mi viejita preciosa, ya está en Guadalajara. Pero ella pasa, ella pasa de, ay, ay, oye, ya te dije que no, así, así, así. O sea, ella se está muriendo, pero le pasa alguna situación que ella te quiere decir y se le quita el dolor para decirte y ya luego se acuerda que le estaba doyendo y dice, ay, así. Las mamás son manipuladoras, sí, 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 así más. Así Levy, algunas más. ¿Cómo está Briancito? sí, sí, así es Leito, así literal. También tú vas a ser chantajista, Gisela. Yo le hablo porque le hablo y me dice, bueno, ¿qué tienes Leito? Bien, aquí me siento. Y yo, ¿y por qué hablas como si no te sintieras bien? No, ves que no sé qué. ¿Cuándo te vas a Morelia? Ay, no sé, yo creo que mañana. Oye, y ya le diste a mi hermana cuál bolsa quiso. Uy, no, fíjate que quiso la de no sé qué. O sea, se le va para echarme el chisme y luego dice otra vez, ay, sí, así, sí, 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 sí. Es que queda tensión de su hijo. Le van a estar zumbando los oídos ahorita. Te quiero regañar, pero también agarras tú la perra onda. Las señoras antiguas, no. Pues le hablo todos los días. Vive conmigo dos o tres meses al año. Somos siete hijos, señor, ¿qué más puedo? Y además todos los días le hablo todos los días. No hay un día que no le hable. A ver, voy a cerrar con este que me hace muy interesante, don Cheto. A los hombres y mujeres que hablan de sus parejas, se quejan todo el tiempo diciendo que se van a divorciar y pasan años y ahí siguen hablando mal. claro. Si hablas mal de tu pareja, yo no sé qué haces ahí. ¿Sí, verdad? Sí. Sí soy. No, no te creas. No, no te creas. Vámonos tú. Vamos, ya vale. ¡Quieto, toro! Señores, buenos días, estamos en vivo. ¡Nueve de la mañana! Por acá en la bonita ciudad de Burbank, estamos a las nueve de la mañana en este diecinueve de junio. Oiga, agradecemos infinitamente a Ana y a Moy que vienen de San Juan, Texas, que se dieron la vuelta con nosotros. No llegaron con el gato cruzado, o sea, llegaron con el portos. Portos. Sí, y además lo conocen bien porque le trajeron su carro, ¿qué? ¿El carro, qué? Ay, yo que ando en una dieta, pero por qué. No se lo va a poder comer, señor. Ah, como güeyes, ¿no? No. Él es igual que chino, si es gratis, ¿qué importa que esté a dieta? Claro, así es. ¿Le puedo decir una cosa? Que manden saludos los muchachos. Sí, manden saludos tú, güera. Ven, comadre. Muy guapa, mi comadre, ven. ¿A qué vinieron a California? Venimos a echar la vuelta a Disney, a celebrar nuestro aniversario y pues a trabajar. ¿Cuánto tienen de casados tú, muy? Desafortunadamente tres años. ¿Tres años? Desafortunadamente tres años. ¿Tú eres michoacano, ¿edá, Vale? No, yo soy de Aguascalientes. Ah, de Aguas. ¿Y ella? De Reynosa. De Reynosa. Donde la gente es maravilla. ¿Quieren mandar saludos para alguien? Pues sí, a toda la gente del Valle, que nada más, por favor, no dejen vacío el HIV, nada más porque se viene la tormentita. Sí. Porque apenas vamos para allá y queremos llegar a comprar cosas. ya no dejaron un plato. Nos escuchan por la app, ¿verdad? Por la app de... Spotify. De Spotify. Por Spotify. Yo lo escucho tres veces. Los escucho por la app, en la web. Qué buena LA. O por la web. Por mi Spotify y cuando ando manejando con él. Qué bueno. Oigan, muchas gracias por venir y por traernos la comida y el regalito de mi carro, Y siéntense a ver el gran show y les dejamos preparar. Gracias. A rato en el corte, Chino les va a bailar, Betito tenía un ratón. Empieza el verdadero show. Y hablando de Chino, que es el... para que vean que el Chino es el perro aquí, te propongo que tú a esta hora saques el tema, Chino el Conde. Vamos contigo. El verdadero productor de este programa. El que realmente trabaje en este programa. ¿Quién es? El Chino. Ay, por favor, señor Ash. Tú pon lo que tú quieras hablar, lo que tú quieras poner de tema, eso se va a hacer. Menos un acómetro. Ay, luego, luego. Menos un acómetro. Luego a bloquear. Luego, luego a bloquear. Pero el día de hoy vamos a hacer algo muy importante. Usted le vamos a dar un consejo. Le vamos a dar. Usted quiere un consejo. Le voy a decir porque me escribió una morra y me dice, oye, necesito un consejo de cómo decirle a este vato que ya no quiero con él. Entonces dice, ¿cómo le daríamos un consejo? Pero esa morra está en drogas, ¿ok? Yo le pedí un consejo a cualquiera. Menos al Chino. Que nos llamen y nosotros le vamos a dar un consejo. Disclaimer. No somos las personas menos indicadas para dar consejos. Ah, nací de él. Pero vamos a hacerlo rápido. Claro. O sea, de cuenta, alguien dice un problema, tú das uno, tú das tu consejo, Giselle da uno. Brevi, no quiero que se alarguen. Claro. No, no voy a alargar. Está bien profundo. Pídalos un consejo. Sí, o sea, pero va a ser cuatro, pero ojo aquí, ¿están de acuerdo que van a ser cuatro diferentes puntos de vista? Sí, sí, sí. Hasta la Ferrari. A ver, hasta la Ferrari, no, la Ferrari está ahorita allá, anda en Cá García. en Cá García, está en break. Pídalos un consejo. Anda en Cá García. Este, ok, entonces, sé breve, ¿eh? Sí, pero cosas chidas, cosas chidas, a mí no me van a sacar de que, dígame unas palabras que mi bolita se murió. No, no bájenla. Lo que la gente necesite. No maten el, no maten el. No, no. El segmento. No limites a la gente. No limites a la gente. Es un consejo, el Omar y de qué. A ver, vamos a empezar con el que te mandaron, chine el conde. Dice, me dijo la morra, es que ando con un vato, me gusta todo de él, pero le huele la boca. ¿Cómo le digo? Bien sencillo. Giselle. ¿Y si jugamos a lavarnos los dientes? Ahí. Yo sí le diría directo, le diría, oye, ¿sabes qué? Hay problemas de alitosis que son generalmente por enfermedades del estómago. Hay que ir a ver con un doctor porque me preocupa tu salud. Bien. ¿Andas, perro? Chinel. Apéste el hocico, compa. La neta. Así no puedo andar contigo. Así no puedo andar contigo, la neta. O sea, échate un chicle o vete al dentista o se acaba esto. No, pues yo estoy de acuerdo y yo también voy a compartir la de Zahid porque es como decirle la verdad. Porque a lo mejor al que le huele la boca no sabe que le huele la boca. ¿Cómo no vas a saber que te huele la boca? No sabes. ¿Cómo? ¿En qué momento no te he dicho? Que no sabes. ¿Verdad? Tienes que saber. tienes que decirle derecho porque, ok, está bien, vamos a ver. Estamos en Instagram Cheto Al aire, Bravo Giselle, si soy Zahid y ¿cuál es el tuyo, Chinel? El chino al aire, señor. El chino al aire, todo pegadito, todo pegadito. Sin ningún problema. Entonces hoy el tema es, te vamos a dar... Pide mi consejo. Ay, vale, me siento muy incomodo. ¿Por qué? Me siento muy incomodo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, usted es el que siempre nos da consejos. Y además usted siempre le quiere regalar la vida a la gente, entonces usted se siente muy cómodo. Me siento muy incómodo. Ni lo vamos a poder callar ahorita, ya ve. No. A ver. Voy a ser breve y conciso, preciso. Yo no voy a andar por las ramas. ¿A qué va? También se vale llamadas telefónicas. Dicen Guillermo, y acaban de decir que le choca a la gente que le quiere arreglar la vida a otros. ¿Qué dijo usted? No, yo... Dicen Guillermo, que le cae gorda a la gente que le quiere arreglar la vida a otros. Pero a ver, esto lo propuso el chino, no tiene nada que ver con el proyecto. Aparte, nomás es un consejo, ya tú lo tomas o no lo tomas, así de sencillo. Arre, pues, entonces la propuesta es pídanos un consejo y cada uno le vamos a decir nuestra manera. Correcto. 818-563-1055 para marcar o redes sociales. Ahí va el primero. Don Cheto, sin decir mi nombre, soy un tipo que ronca mucho y mi esposa ya me dijo que quiere divorciarse de mí por mis ronquidos. ¿Cómo puedo dejar de roncar? Voy, este... Hay varios métodos. El más sencillo es comprar una madre que salió que es como un tape. Suena broma, pero no es broma. Es un tape que te lo pones en la boca. Entonces, cuando ya eso hace que no abras la boca porque la cosa del ronquido es el pasaje de aire de tu garganta hace un sonido. Tenemos a mero atrás, a mero atrás, hasta en la campanilla una área muy floja de... Pues un cuero, güey, ahí colgante. Y eso es lo que hace que retumbe. Como que... Sí. Entonces, puede ser ese tape. Te lo pones en la boca, literalmente, como si un tape en la boca. Un tape. Y eso te disminuye el ronquido en mucho, mucho, un porcentaje muy alto. O lo más probable es que tengas apnea del sueño. Ahí vas a tener que ir a que tengan un análisis del sueño. Te van a decir si tienes apnea. Te van a recomendar una máquina que se llama CPAP y vas a tener que dormir con esa máquina conectada ahí, que es básicamente un respirador para que ya no ronquen. Lo bueno que no íbamos a tardarnos. Lo bueno que iba a cerrar. ¿Qué le vas a decir entonces tú me digas maceta de papaya? Al punto. ¿Qué le vas a decir? Al punto. Al punto. Dio dos consejos. Los ronquidos es un problema de salud. Hay que atendernos con un médico, es lo que yo le diría. Me gusta porque eres tan directo. Pues sí, señor. ¿Chocalasemos? Gay es. No, no sabemos gay. Sí, no, vamos contigo a ver tú. Vete a dormir a otro cuarto, compa. Así es fácil. No tiene otro cuarto. A la sala. Yo también pienso que se debe de tratar. Sí o sí. Hay tratamiento, viejo. Dice, te pido un consejo. Soy gay y en mi trabajo no les he dicho por miedo a que no me respeten. Obvio, se me nota y no se puede tapar el sol con un dedo. Pero me estoy haciendo viejo y sé que debo salir a decirlo. ¿Quién va primero? Usted. ¿Yo primero? Sí. No sabes los que se te están escapando por no decir. Yo que tú ya hubiera dicho. Pues sí. No, pues sí. Ya saben. Te van a decir qué perra novedad. Qué sorpresa. Vamos contigo, Chin. Depende. Si eres casado o tienes hijos pues yo digo que... No, ¿cómo va a ser casado o tienes hijos si quieres? Y nomás salta allá sale, hijo. Todo el mundo sabe. Nomás tú eres el que crees que no sabe. Están esperando que digas que eres padecente y por qué no. ¿Qué has hecho? Pues chiquitito. Déjate que hay. A ver. Yo pienso que... ¿Qué es el perro? Yo pienso que hablándolo se va a liberar y se va a sentir mejor consigo mismo. Va a estar más feliz. Entonces yo pienso que no creo que tenga... tiene la... O sea, ¿qué le hace pensar a él que tiene que decir a la gente que le importa tu vida privada? Ese es mi punto ahí. Te voy a decir algo. El día que te dejes de avergonzar de ti mismo la demás gente te va a dejar de juzgar. Sí. Mientras tú no seas honesto con lo que tú eres y lo que tú sientes en ese momento la gente va a dejar de juzgarte y de señalarte. Y creo que no le debe dar tanta importancia. Respétate tú para que te respeten los demás. Así es claro. Ay, hijo de tu... Hijo de la... De no creer si... Chacharoleando. De no creer si que tú, tú o mí... Claro, señor. Me resultaste psicólogo, tú. Pues tú sufres del mismo mal. ¿Cómo voy a saber? Don Chet, tengo hongo en las patas. Chino. Tiene hongo en las patas, mi compa. Hongosán, compa. No, hongosán. Pues sí, pues échate algo. ¿Qué, amor, qué, qué? Giselle. Traya unos pitufos. No estás ayudando en nada. No, ya, ya, ya. Pues un tratamiento. Que vaya con un doctor y se lo trate. Sí, tratamiento. El hongo es fácil de pegar y difícil de quitar. Hay que tomar medicina tomada. Todo lo untado no sirve. Sí, don Cheto. Yo mi consejo es que hacemos dos. No, mira, a mí me funcionó la tomada, viejón, pero si pisteas, no se va a armar. Tienes que dejar, tienes que dejar de pistear. Pero la tomada. Dígale, chócala. Somos hongocientos. Chócala. Somos hongocientos. Dice, no digas mi nombre, esta morra. Don Cheto, un consejo para, un consejo, ando con mi hija que tiene 19 años y no quiere que me meta en su vida. Córrela de la casa. Vámonos. Así de fácil. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Qué consejo le da para que, porque tiene una hija de 19 años y la niña no quiere que se meta en su vida? O sea, como que le da consejos y la mamá... ¿Cómo se llama? No, no, anónimo. La morra, la niña le dice, no te metas en mi vida. Dile, mientras vivas bajo el techo de esta casa, aquí hay reglas. Correcto. Si tú quieres independencia, lo acepto porque ya tienes una edad donde quieres ser independiente, pero vives bajo este techo y aquí hay ciertas reglas. Si quieres una independencia total... La puerta está muy ancha. Vámonos. Básicamente así, pero no puedes tampoco correr a reglas. No, yo sí, vámonos. No, güey. ¿Qué quieres decir? ¿Sabes qué? Entiendo que el ímpetu juvenil que tienes, por el que estás pasando ahorita, pero hay reglas y nomás quiero que entiendas una cosa, lo que te digo es por tu bien. También la mamá tiene que saber qué tanto se está metiendo en ciertas cosas de la morrilla. That's true. Mel. Esa es mi casa aquí vivo y si no te gusta la puerta está muy ancha. Vámonos. Los adolescentes se caen gordos hasta ellos mismos. No intentes ser su amigo. Regla, responsabilidad, amor y paciencia. Joder, nada más. ¿Qué? Dejen de tragar primero. Otra he chocado. Sí, señor. Eres una... Chucha cuerera. Chucha cuerera, güey ya. La verdad, señor. La verdad. ¿Por qué no sigues tus consejos? Yo sí. Yo sí. Yo sí lo sigo. El día que quieras. El día que quieras. Bueno, no, no. No te invito a mi casa. A ver, Giselle. Yo mi manera de pensar es de que la señora tiene que ir a terapia. Ay, ¿la señora qué? Pero con la morrilla también. No, para tener tacto. Tienes que tener tacto. Si quiere tener una buena relación con su hija y que su hija no sea parte de ella, tiene que ir a terapia para tratar de entenderla y cómo tener tacto con ella. Si no quiere empujar a su hija lejos de ella porque, como dices, ahí está en una edad muy difícil y chocosa, entonces yo pienso que debería de considerarlo. No la puedes correr. Si tú la corres te vas a separar de ella. Denme un consejo. ¿Cómo le hago para evitar ser tan gastalón y saber administrar mi dinero? No le pidan consejo al chino, por favor. ¿Puedo pasar ese consejo? ¿Por qué? Pues es que no sé. Yo no sé cómo no ser gastalón. Pues hay una regla que creo que es 20, 30, 50, ¿no? Ay, no, qué hueva. Sí, o sea, como que guardar tanto. Ay, no. Mira, ahí te va mi consejo que creo que es lo único que te puedo dar porque no sé. Rico no he sido y ahorrar tampoco he tenido. Pero tú, tu dinero que ganas no es el dinero que tienes. El dinero que ganas, vamos a suponer que ganas una milanesa al mes, a la semana, una mil para la semana. Tú no ganas una mil para la semana. O sea, tú no ganas cuatro mil al mes. Tú ganas cuando empiezas a deducir tanto de renta, tanto de la comisaria, tanto de billes, tanto de esto. Si te quedan trescientos, esa es tu ganancia neta. No son cuatro mil al mes, son trescientos. Y esa es tu ganancia. Y sobre eso, ya, ya, haz tu plan. No lo hagas sobre cuatro mil, hazlo sobre seiscientos. Gracias, gracias. Mi consejo, mi consejo, evita impulsos. La mayoría de las cosas que compramos es por impulsividad. ¡Ay, hijo de eso! No, no lo compres cuando lo ves y cuando se te antoja. Regresa una segunda vez y si la segunda vez lo quieres, cómpratelo. ¡Hala! Zahid, cóchame. O sea, cóchame, pues. Oye, Zahid, es una perra. Evitemos impulsividades. ¿Lo quiero ahorita? No. No, voy a irme, voy a irme a mi casa, voy a pensarlo. Si la vez, otra vez regreso y lo quiero, ahí sí. ¡Tres mil impulsivas! ¡Explosiva ahí! No, muy bueno. Te estás rifando, chino. Yo te reto a que veas cuánto deben mis tarjetas y cuánto debes tú. Entonces, cállate el perro, zico. Mi consejo es, cállate el perro, zico. Solo se vive una vez porque te lo mereces, porque por eso trabajas y estás en el norte. Ingue su y si no, bancarrota, compa. Oye, es ahí. Estás muy empatado con tu... Muy empatado. Eres una perra, güey. No, le hagas caso. ¿Qué tal si la segunda vez que vayas ya se lo compró alguien más y te lo ganaron? En corto. Yo soy bien gastalona, viejo, yo digo, ay, me lo voy a comprar, al cabo lo recupero, le sigue ese cheque. Ahí va este vato. Don Cheto, tengo hasta mi ruca hasta la madre porque pisteo ocho días a la semana. Déjala, cámbiala. Cada ocho días. ¿Cómo, like once a week? ¿Eh? O cada fin de semana, como cada ocho días. Pues dice cada ocho días. Prácticamente es bien borracho. Ya tengo mi ruca hasta la madre porque pisteo cada ocho días. Ella no soporta y que pistee. Le he dicho miles de veces que voy a dejar de tomar, pero no puedo dejar de tomar. Quiero cambiar por ella y por mis morros. Cámbiala, no es para ti, nunca te quiere. Quien te quiere, te quiere con todos tus defectos y tus virtudes. Vámonos, la que sigue. Ni modo, tus hijos siempre van a ser tus hijos. Si no, pregúntale a mi compas. Yo no, tracas. Ya trae otra embarazada. Yo la neta, Don Cheto, si en verdad quiere a su mujer y quiere salvar a su familia, tiene que cambiar. Una persona que no se puede medir con su alcohol intake, ya tienes problemas con el alcohol y debes de considerar que a lo mejor necesitas ayuda. O sea, yo para copiarte y la tuya vale. A ver. A ella lo que le molesta hoy le va a molestar más mañana. Ella no va a cambiar lo que le molesta. Es más, se va a incrementar. Tú decides si quieres seguir con el alcohol o si es más importante el alcohol que tu mujer. Es tu decisión. pero dices que pistea cada ocho días. Esa es la parte que no entiendo. O sea, cada weekend. Dicen en AA, si el alcohol ya te está causando problemas en tu trabajo o en tu matrimonio, en tu vida diaria, en tu día a día, pues considera ya un cambio ahí. cuando quieres dejar de pistear pues voy a AA. Tú solo no la has armado. Esa es una realidad, compa. Solo no la has armado. Pues sí. Aquí va de una morra. Dice, por favor, no digas mi nombre. Hace dos semanas me terminé con mi novio porque descubrí que me engañó y resulta que ayer me pidió que regresáramos y viviéramos juntos. Sé que sería muy estúpida si regresara, pero por favor, ayúdenme y restréguenmelo a la cara para que no sea tan pendia, sabe qué. Dice, la neta, soy un mujerón, no necesito mis seres, pero por favor, recuérdemelo porque a veces uno es débil. Comienzo. A ver, primero, ay, no, luego, luego por un engaño, no, hombre. Si vale la pena el vato te quiere y está todo a dar, pues qué tiene, hay segundas oportunidades, no vas a echar a perder todo nomás por un, créeme, vas a tener discusiones peores que solo un engaño en una relación. Si vale la pena el vato, dale chance. ¿El vato le engañó? Sí. Dice, descubrí que me engañó, resulta que ayer me pidió que regresáramos y viviéramos juntos. Pero si vale la pena el vato. ¿Bajo qué condiciones, pues? ¿Bajo qué condiciones? El vato merece una segunda oportunidad, tú lo sabes mejor que nosotros. Exacto. Pero tienes que poner bajo qué condiciones va a regresar el camarada. Ahora, también tengan en cuenta una cosa que le hace falta escuchar a la comunidad latina. El engaño no es culpa, no es culpa de la tercera, de la otra persona. ¿De la tercera persona? Es culpa del güey que engañó. Claro. Yo no puedo decir a mi esposa te engañé, pero es tu culpa porque tú no me esto y esto. No, no, no. No, es mi culpa, es mía. No es culpa ni del engañado ni de la persona con la que engañan. Yo le diría a la morra, no es tu culpa que el vato te haya engañado. Quítate eso de la mente porque te va a hacer mucho daño decir, es que yo en qué fallé, es que yo de seguro que es tú, de seguro que... Y no permitas que el güey te diga que es culpa tuya. Bajo ciertas reglas. Perro huevero aunque le quemen el hocico. Alguien que lo hizo una vez lo va a hacer una segunda, una tercera, una cuarta y más si lo perdonas o lo dejas pasar por desapercibido. Es lo que yo te digo. ¿Por qué te noto tan callado? No, no, vamos con la siguiente. A ver, a ver este vato, este vato. Don Cheto, soy una persona con discapacidad visual y tengo un problema de reprimir mis sentimientos y siempre me quedo callado. No digo lo que no me parece. Habla, por eso estás así, así de sencillo. Me cae gordo, así la güera. La güera se queda callada, callada, hasta que el saco se llena de piedritas es cuando explota. ¿Te acuerdas que en 1995 a las tres de la tambre, güey? A ver, saí. Sácalo en el momento. No, sácalo, sácalo. Tú saí, para copiarte. No, yo creo que hay que ser honestos con nosotros antes de con los demás y si no sabemos decir o expresar lo que sentimos, la gente no va a saber, nadie es vidente. Hay que decir lo que necesitamos y no la gente no se va a enterar. Ni tu esposo ni la persona que vive contigo al lado te va a adivinar el pensamiento. O tú crees que te conocen por los años que llevan contigo. Nadie te conoce porque no te ponen atención. Uno tiene que expresar lo que quiere y lo que siente si no, no va a ser escuchado. Le tiene que dejar de importar lo que piensan las personas de él porque creo que cuando tú no te expresas todo tiene que ver con la aceptación de las personas y por eso te reprimes. Entonces que le valga gorro tiene que ser precisamente lo que dices ahí y expresarse si no siempre va a tener problemas no solamente en las relaciones, con la familia, en el trabajo, todo. Yo no. Ay, pobre perro. No, 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 adelante. Oh, tú si no estás hablando. Sí. Quedamos rápido. También exactamente en la que un rodeo. El mío fue rápido, estúpido. A ver, si tú dices, está bien, tú dices rápido pero dices puras perras. Exacto. Atención, los siguientes 10 minutos van con nocheto, adelante. No, no son 10 minutos. Noto en ti culpa. Culpa. Siente que tiene el vato, tiene culpa de decir esas cosas. ¿Qué te iba a decir? Aquí está uno bien perro. Algo le tiene miedo. No, sí, tú nomás digo, yo quiero opinar, este, quiero dar mi punto de vista y ya. Ah, punto de vista, pues no ve bien tú. No manches. Híjole. Bueno, pues por ahí va la idea. Quiero dar mi punto, nada más. Aquí va a decir. Quiero dar mi punto, nada más. No mi punto de vista pero estoy, quiero dar mi punto. No más. No de vista porque pues, ¿verdad? Ya, ya la entendimos. Aquí dice, por favor no digas mi nombre, tengo 10 mil dólares ahorrados, quiero emprender en algo pero no tengo ni perra idea de qué hacer, qué vender, qué rentar, necesito ayuda, por favor. Una mesita con chicharrones, con pelo rico, bocadini. ¡No está en su rancho! Este, salchipulpos, cacahuatitos japoneses, cueritos en vinagre, no señor, churritos, eso no es inversión, esa es gastadera. ¿En qué va a invertir en la panza de su tamaño? Compa, pues para vender para los morrillos, ¿qué querés? No, pues me hagan churritos con Valentina, órale, limón, pepinos, una vaporera de papas cocidas, ahí está ya, volada, vamos contigo. Invierte en algo que te apasione para que deje de ser trabajo, en algo que quieras más y más y más cada día, en algo que te guste y que vaya a significar para ti un negocio porque le vas a invertir más tiempo que en tu trabajo real. Voy, no, 10 mil dólares no es nada, no, no te sirven, no vas a hacer ni un gran negocio ni vas a empezar nada, por lo menos en Estados Unidos 10 mil dólares no es nada, si tú pensabas que ibas a abrir un negocio, un restaurante, no, 10 mil no te sirven. Yo también iba a decir lo mismo, yo pienso que mejor ahorre o saque un préstamo, si en verdad quiere emprender algo que saque un préstamo para que pueda hacer algo bien, si se va a lanzar a las... ¿Qué quieres? ¿Para poner un puestito de chicharrones y cueritos? Nah, bueno. ¿Qué tiene un puestito de chicharrones? no, ¿qué quieres que ponga? Señor. Que invierta en ápulo, ¿qué? Por eso digo que 10 mil no es nada. Esta pata mala nos va a dar a todos y quiero su opinión antes de irnos, señor. Quiero bajar de peso, ya intenté hacer el ejercicio, dejar de tragar, cerrar el hocico y no puedo, no sé si estoy pensando ir con un doctor a ver si me pone Osempi, ¿qué me recomiendan? ¿Qué me recomiendas? Chino. Ah, para empezar el Osempi no hace milagros y aquí está Don Cheto. Te quita el hambre pero si no dejas de tragar no vas a bajar de peso. ¿Te acabas de comer un quarrot? Sí, o sea, la gente piensa que te inyectas Osempi y ya bajas. No, no es cierto. Eso te quita el apetito pero si oye, dices, ya voy a comer menos pero sigues tragando lo mismo, carnitas y tortillas. Tú ni gordo eres. Ahí, ok. No vas a bajar de peso. Tú ni gordo eres. ¿Cómo no? Pues qué va a ser tu consejo, ¿cuál va a ser? Lo que me ha servido ahorita es come la mitad de lo que estabas comiendo y vas a bajar de peso. Yo pienso que se opere. Depende de qué tan gordo usted es. Si la persona ha estado trompié sin trompié y trompié sin trompié sin trompié sin trompié sin trompié sin trompié ir a grandes males grandes soluciones. No te funcionó la dieta ok, pasa a los gimnasio entrenador personal no te funcionó el gimnasio pasa a otro nivel. Ya estás tú en el de que no te ha funcionado nada vete al extremo. Es lo que yo digo. Opérate. Hay que tratar la comida como lo que es. Una adicción. La azúcar las harinas y la comida son adicciones y las adicciones no se quitan de su vida si uno no quiere. Entonces hay que tratarlas como lo que son. Ay, hablas como si estuvieras hijo de su mamá. Eres una chucha cuerera. ¿Por qué no sigues tus consejos? Eres un idioma. Yo sigo mis consejos el día que quieras. Porque se nota. Porque a ti no necesito que tú los notes. Porque tú eres la persona menos indicada para notarlas. Yo como gordo... ¿Retirado? No opiné. Yo como gordo que nada me ha funcionado y a mí me lo dijo el psicólogo. Ya usted ya déjse de cosas. Ya usted ya ha calado todas las cosas. Ya vaya hacia las cosas extremas. Ya hágase algo allí o lo que sea. Ahorita me está funcionando mucho el conteo de porción. Fui con un vato y el vato me dijo esto es personal ¿ok? El vato me dijo oye usted tiene que tragar esto para su cuerpo. Ahora es que no quiero decirle al aire porque luego la raza va a querer hacer la mía y yo soy otro tipo de cuerpo. Le voy a decir nomás a usted pero usted no lo haga ¿ok? Pero a mí el vato me dijo usted tiene que tragar 240 gramos de carbohidratos al día 41 gramos de grasa y 176 gramos de proteína. ¿Cómo se los gaste usted? A mí me vale madre. Si usted se los gaste en una sentada mientras usted no se pase de 240 de carbohidratos 41 de grasa y 176 de proteína tráguese en una sentada. Y veas que me ha funcionado rete bien mucho. Hay una aplicación que se llama Fitness Pal. Ahí tú pon. ¿Sabes cuánto de la mañana yo me echo un camote? No tú. Sí lo he visto que se lo trae su camote. Pero lo dices en alburija. No, claro que no. Yo me echo un camote y yo digo peso el camote y la aplicación te dice es más te pudo hasta decir te dice camote de tantos gramos tiene tanta grasa tanta proteína y tanto carbohidrato y ya está apuntado y ahí se va llenando el circulito y ya ha funcionado re bien. Ahí también se ha hecho un camote toda la noche y no lo que bajo de peso. Entonces puede escalarle a Sina pero tienes que ir con un especialista que te diga según tu peso cuál es lo que tienes que tragar todo el día. Espérate hombre. Ya has hecho más camote tú que yo nomás te digo. Ya de una vez ponte y ponte la manga huella pues ya que ¿cuánto pesa la persona? Como 300. Si pesas más de 300 ya la perra manga. Les adelanto una cosa ya para ir mi Ferrari. Esta es la última vez que yo voy a estar en dieta. Si de esta yo fracaso ya me voy a hacer la perra manga. No sabemos si las rubias sean divertidas pero lo que sí sabemos es que la nuestra es muy inteligente. Las noticias de las que todo México está hablando las trae Ingrid Lasper desde el Terry en Doncheto al aire. Ingrid Lasper Noticias del Terry ¿Cómo andamos Ingrid? Mi querida Doncheto yo lo escucho un poquito cortadillo como si fuera un robot un Cheto robot pero bueno espero que ustedes me escuchen bien y ahí vamos a tratarnos de entendernos mi querido Doncheto porque el día de hoy iniciamos con una nota literalmente muy picosita así como lo escuchan Aristegui Noticias pues habla acerca de esta cobertura que se hizo por que se interceptaron pues varios varios quilos de metanfetamina líquida que venía camuflada ¿Cómo cree usted mi querido Doncheto? Pues en salsita picante esto proveniente de nuestro país en Hong Kong fue donde se hizo donde se llevó a cabo este acto donde se confiscó metanfetamina líquida líquida que venía en potecitos de la salsa como la que usamos acá para los chicharroncitos para las papitas se introdujo como contrabando desde México con un valor de escuchen 18 millones de dólares a lo menos trescientos treinta y un millones de pesos mexicanos los funcionarios de las aduanas informaron que se detuvo a un ciudadano estadounidense y un residente local en las últimas dos semanas después de que la metanfetamina que es conocida con el nombre de ICE fuera descubierta en un almacén clandestino ubicado en Fowling a finales del mes pasado según fuentes oficiales los inspectores interceptaron el pasado mes de mayo al final del mes de mayo un cargamento con 60 cajas con 12 botellas de un litro de salsa picante y después de un exhaustivo análisis se encontraron que pues en realidad contenía metanfetamina líquida es la mayor incautación de esta droga realizada en el año en esta colonia británica y bueno pues se incautaron cientos de kilos de productos químicos hidroxio de sodio purificadores de aire extractores de utensilios de cocina entre otros según lo que explicaron las investigaciones preliminares sugieren que este almacén se estaba utilizando como estación de tránsito para guardar este lote de estupefacientes antes de trasladarlos a un laboratorio para convertir la metafetamina líquida en sólida es decir pues en el famoso polvito mi querido don Cheto pero por lo pronto pues en todo el trasiego de droga y pues ahora con salsita proveniente de México que le parece en salsa en salsa no cabe duda los carteles siguen echándole ganas ahí a la creatividad está buscando siempre verdad exacto modos originales hemos visto varias cositas ya se había en su momento en este mismo lugar en las aduanas de Hong Kong había cajas de agua de coco que venía de México y bueno ahí es donde se dieron cuenta que venía de esta sustancia ilegal pero bueno en esta ocasión dijeron bueno el agua de coco no pegó vamos a ver si pega la salsita eso por un lado ¿qué más tenemos el día de hoy Ingrid? bueno pues más información porque el cártel de Sinaloa pues se encuentra también además de estas formas que ya estábamos platicando pues en el caso del cártel de Sinaloa hay una muy interesante investigación del financiero donde se habla que blanquean dinero en California ¿cómo cree usted? pues con ayuda de casas de cambio chinas que además pues son clandestinas entonces pues hay una investigación de parte del Departamento de Justicia allá en la Unión Americana donde están vinculando al cártel mexicano de Sinaloa como pues obviamente uno de los principales distribuidores de droga no solamente en el país sino a nivel internacional pero lo están vinculando con las casas de cambio chinas que operan en el estado de California se dice que esta red de blanqueo de capitales pues se hace también a través del dinero electrónico Don Cheto hay que recordar que pues desde hace mucho tiempo a través de las bitcoins y demás cosas pues es a veces mucho más fácil pues el paso de dinero con las criptomonedas en la operación que se ha denominado la operación Fortune Runner que es como se denomina a esta investigación pues se sabe que hay un total de 24 acusados de delitos de conspiración para colaborar en la distribución de cocaína metanfetamina y bloquear instrumentos monetarios y explotar una empresa de envío de dinero sin licencia todo esto todo esto les decía yo en california pero obviamente a través del cártel mexicano y bueno pues ahora vinculado también con estas casas de cambio y con estas famosas criptomonedas pero que tienen su sede en China en el país asiático ¿cómo lo ve? volvemos al mismo comentario de la nota pasada o sea los carteles siguen echándole ahí coco a cómo a cómo blanquear el dinero que les entra y ahora a través ¿quién iba a pensar? de casas de cambio chinas aquí en el Valle de San Gabriel California aquí estamos a unos 15 minutos de lugares y donde anduvieron haciendo esos cateos Ingrid la verdad es que le digo que le estoy escuchando muy cortadito y no le estoy me hizo una pregunta ¿no? ¿me la vuelve a repetir? si no que le decía que estamos como a unos 15-20 minutos del Valle de San Gabriel donde se hicieron estas investigaciones del blanqueo de dinero le mandamos un abrazo mi querida Ingrid Lásper mañana nos escuchamos con noticias del Terry Ingrid-bajo Lásper Ingrid-bajo Lásper todos los días desde el Terry señores con invitado en cabina el Jerry Coronel que tiene una gira que se llama el hígado CHSM 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 ahí está HSM el hígado el hígado estamos haciendo un favorcillo exactamente estamos haciéndole un favorcillo al hígado dándole uso a Don Jeff porque últimamente como que no se le está dando mucho uso entonces hay que hay que aplicarle la música si te lleva a la pisteada desde siempre si a nosotros si nos estaba llevando bastante ya nos aplacamos un poquito porque si os quiero en un par de meses tenemos unos unos conciertos que pues bastante importantes para nosotros entonces queremos queremos hacerlo bien queremos hacerlo bien ¿fuiste borracho Jerry o no? borrachazo si cañón si de primera o sea a dos de volverse adicción o no tanto fíjate que le sigo calando cada fin de semana y no creo que se haya vuelto una adicción no yo creo que otra vez siempre he disfrutado mucho divertirme y de repente nos echamos unos traguitos entonces lo disfrutamos mucho no creo al tal grado de necesitarlo o que me anduviera orgeando una cervecita o así pero de repente si le llevaba saborcito como a tejuino y decía ah que buenísimo y disfrutaba disfrutaba los momentos fíjate que eso que dijiste es interesante hace rato platicábamos de un vato que decía que pisteaba y que su esposa pues ya estaba muy harta de que pisteara y eso creo que es una gran modo de una forma de medirles como cuando sientes que a huevo lo necesitas como que si no pisteo no ando a gusto hay raza que no ando a gusto no ando a pisteando si si definitivamente si he conocido gente que no que no está a gusto pero yo lo hacía o bueno lo hago es de repente que te juntas con los compas y dices bueno pues echamos unas platicadoras este nada más que como a uno le gusta platicar bien mucho y terminas a las 6 7 de la mañana platicando pues ya bien fumigado pero en el escenario si hay una o dos por lo menos para prender la garganta o que si de repente más ya hasta que yo creo que donde dije ok esto ya no fue donde de repente se te salen las cosas del control arriba del escenario por las mismas cuestiones del alcohol y siempre me ha gustado vaya ser un poquito profesional y respetar a la gente que paga un boleto por ir a verte entonces dije ok esto ya no está bien hay que pararle un poquito y si andamos andamos como en modo bien portados ahorita niños bien que te pasó cual fue la experiencia que dijiste ah se te borra el tape o sea al último las canciones a lo mejor se te pasaba la canción o que así como que cantaba medio arrastradita entonces dije no ya no no está bien hay que controlar pero también estamos en un momento donde a la gente le gusta ver a su artista muy similar a él como tomar con ellos le gusta que el artista se la esté pasando bien en el escenario que esté teniendo su propia party y que los dos estén pisteando a gusto nomás uno cantando y otro abajo exactamente fíjate que últimamente he estado me he estado aguantando un poquito en la tomadera pero es bien complicado porque estás en los shows y la gente quiere que pistees con ellos salud compadre sí o sea y aferrados y más la gente pues que paga su espacio para estar ahí enfrente de ti que quieren que contorreas machín y que quieren que le echen entonces dices es complicado pero pues vaya lo hago más por el bien de la gente que la gente se la pase bien a todo dar porque yo me la paso a todo dar me disfruto mucho lo que hago pero si paso el punto de ponerme un poquito borracho de repente si te olvida cierta canción o de repente esto y pues hay gente que le molesta eso vaya que se puso bien pedo yo iba a disfrutar y pues mejor le evitamos un poquito oye y el coronel va a estar en el Telmex en Guadalajara en agosto telmex la segunda vez don che que vamos para allá es un orgullo para todo el equipo y es una emoción bien grande porque meterse al telmex una vez es complicado lo vamos a volver a hacer y no deja de estar complicado pero es muy bonito y en esta ocasión la primera vez fue un cáliz fue mucha presión de a ver como nos íbamos la primera vez que nos metíamos es un lugar enorme es un lugar enorme en el telmex entonces claro en los premios en el telmex no porque yo estaba ahí de concierto pero yo que voy a decir pero sí 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 en los premios y es mucha la presión y queríamos ofrecer algo bueno entonces vaya más que disfrute fue trabajo contándole rapidito al día siguiente casi caí casi al hospital no fue de que de que me dio no me acuerdo que me dio se me subió el azúcar y no sé qué me pasó entonces el día que dije yo ay me morí entonces toda esa presión que traía acumulada como que salió al día siguiente yo quería ir a disfrutar dije bueno vamos a disfrutar que hicimos el telmex que nos fue bien y no cual literal todo el día encamado y con sueros y cosas así o sea la vena porque toda esa presión que traíamos pues pasó factura pero yo creo que esta siguiente vez pues ya tengo la idea de llevar a mi mamá y llevar a mi familia que disfruten también que se la pasen que se lleven que se lleven un grato recuerdo vaya pues imagínate que debe sentir ahí que su muchacho está en el telmex ahí está perrona está bonito oye este el disco este de el álbum este de Che SM el hígado por dos tiene varias rolillas ahí obviamente la de la de Che SM el hígado pero hay una que me causa mucha curiosidad que es la última canción del álbum que se llama no digas no digas caladas medillén es como mm das es un mm sí fíjense que esa canción yo siempre no sé si se acuerdan que les dije que no me gustaba el tiktok de repente les llegué a comentar entonces somos dos el gordo y yo de repente de repente le empecé a agarrar amor al tiktok porque pues me metía y me divertía en cuestión de que pues andas todo el día en friega y te metes un ratito y te desestresas regularmente lo hago cuando estoy acostado para agarrar el sueño que me meto mi pastilla para dormir y para agarrar el sueño entonces empiezo de adentro de a medias o de afuera para ir calándola ya para creer y agarraba sueño pero entre risa y risa y de repente iba viendo muchos memes y se me queda yo soy mucho de componer porque también se me da eso de la composición de estar escribiendo cosas que estoy viendo o que estoy escuchando en esta canción precisamente le metí cositas traía unos amigos de Colombia y dicen que usted comió gallo que parce que significa como que amaneciste de malas entonces le puse la canción comiste gallo porque andas de malas y entre otras cositas no digas me das Mary Jane que andaba mucho de moda ese meme y te digo siempre me ha gustado componer nada rebuscadamente algo que se vaya bien suave que salga natural y esa canción precisamente es el retrato de eso del Jerry de esa etapa que es los memes que veía compone compones a toda madre el coronel como la de que onda perdida esa si salió para las tortillas con esa si antes mira antes de que me conteste le voy a decir a que me refiero no te voy a hacer preguntas de cantidad porque no es la idea pero porque yo recuerdo al Jerry coronel y recuerdo también ese momento que ya nos lo platicaste la primera vez que viniste con nosotros donde tú ya habías básicamente tirado la toalla en lo musical y de repente es un regreso otra vez y luego de repente pum 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 se van presentando madrazo tramadrazo tramadrazo interpretados por ti por otras gentes de tus canciones es como un gran un gran comeback como dicen fue algo le decía a mi compa Pepe fue yo sentí que la música me dijo no te vaya chavito vente no te vaya chavitín ay vengo para atrás entre otras cosas que pasaron y honestamente yo ya no quería pero te deseo lo mejor siempre lo he dicho es una canción que le voy a tener mucho amor aparte de que me hizo regresar la música la meten a la película de las super poderosísimas chivas rayadas del Guadalajara entonces imagínense que es una canción también que ponen casi en cada final que estamos llegando es algo bien bonito esa canción me da mucha emoción pero la que si vaya nos hizo ver las cosas muy diferente y empezó a trabajar diferente y nos dio una nueva mentalidad fue que onda perdida que ya venía te felicito pero la perdida si fue como que nos hizo ver las cosas muy distintas nos llevó a lugares que no pensábamos que íbamos a llegar este vaya precisamente en dos meses creo vamos a Colombia también por esa misma canción y es algo bien bonito es algo bien bonito salió para los frijoles gracias a Dios este y pues contento y también está como autor también dices ah pero fíjese y traigo con sabe que don Che más de que diga yo lo veo más de que diga de que ah que te empezó a ir bien o que ah que chido que ya la hiciste yo creo que más que eso es una responsabilidad es una responsabilidad y una presión bien grande porque la canción ahorita tiene como como 500 millones de visitas entre los dos videos nada más en YouTube el de firme y el mío este entonces es como que a ver ahora que voy a hacer pero es que tienes canciones buenísimas yo por ejemplo una reciente La Depre es una de mis favoritas La Depre me encanta esa canción me encanta esa canción pasó algo bien bonito con ese disco cuando salió La Depre fíjate porque grabé como 25 temas los llevé los llevé a la compañía y les dije a mi compa Ricardo y a mi mana y Renato les dije a ver escojan déjense escojan ustedes las canciones porque no les quiero llevar un disco y que digan ah pues ya me lo trajiste así pues esto es lo que hay que trabajar no 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 escojan entonces creo que tuvieron buena mano creo que los compositores que se han tocado el corazón nos han mandado canciones les agradezco muchísimo porque nos confían esa rola si La Depre es una canción que me encanta efectivamente todas las canciones de ese disco el CHSM el hígado por dos otra vez me encantan yo he agarrado la peda varias veces con ese disco entonces por eso es lo que estamos haciendo tratando de incentivar a la gente colaboraciones Jerry ya has hecho muchas muy importantes que además han sido importantes en tu carrera pero le estás buscando a alguien o sea alguien te gustaría alguien le tienes el ojo fíjate alguien que me gustaría mucho claro que le apunto muy alto pienso yo no te tiré pero de repente si puedo o sea yo si me llega una buena si se la grabo si se la grabo ya he aprendido pero no era por hacerle un paro se la grabo la huella comprometidos hoy humilde yo creo que sería un sueño ojalá y algún día se nos dé la oportunidad nos toca trabajar mucho pero llegarle al señor Marco Antonio Solís sería yo creo que el diamante más bello de la corona llegar a hacer algo con él porque no Eden Muñoz también me gusta mucho lo que hace pero alguien que definitivamente también me fascina por la admiración que le tengo en cuestión de composiciones Pinoza Paz mi compañero que ya hablamos también con él y si Dios quiere algo va a pasar en un futuro entre otros varios que hay entre otros varios que hay viene otro segundo dueto con el señor Pancho Barraza que estamos ya grabamos tres rolas pero no nos convencen ninguna de las tres entonces vamos a ver si sale algo algo más o sea tres rolas que grabamos que no han salido pero queremos ver algo más que la gente le enseñemos algo la gente diga bien valió la pena el junte el tiempo que gastaron y queremos ajá queremos hacer cosas bonitas oye Jerry que onda con tu andas de gira que viene donde vas a andar aparte del del famosísimo Telmex de Guadalajara que de seguro nos vas a invitar también invitados sabe donde los voy a invitar les voy a mandar boletos también para ustedes y para si gustan regalar a su público al Pico Rivera Sports Arena vamos al 15 de septiembre en Pico Rivera Sports Arena entonces y de repente pues ahí van a ver catorrazos y van a ver todos pues si no quieren ir a Las Vegas a ver el canelo que no sabemos si va a pelear pero pues ahí alguno que otro loco que se pelee ahí va a ver catorrazos y el Jerry va a cantar Pico Rivera es Sports Arena 15 de septiembre allá nos vamos a ver y este fin de semana vamos a estar en Yucaipa para gente de Yucaipa California que me dijeron que está aquí cerquita ahí vamos a andar algo unas dos horas por ahí por ahí más yo vivo una hora de aquí me dijeron que está cerquita de la casa ¿dónde vives? en Riverside en Riverside no, Yucaipa está cerca que está cerquita me dijeron pues es para el Morongo para el Morongo en el Morongo Casino ahí está Yucaipa ya ok la ciudad antes del Morongo es Yucaipa ahí vamos a estar Yucaipa fíjate hasta ahora la has pasado pero no te has dado cuenta que es Yucaipa por Viewmon sí siguiendo sí ah ok ah pues allá nos vemos allá nos vemos familia Yucaipa este fin de semana el sábado si Dios quiere van a estar los cuisillos y va a estar el Jerry la tribu y la ratonera eso qué chido qué chido la ratonera son tus fans la ratonera es como todo el equipo del Jerry es todo el equipo del Jerry es pues el Jerry y la ratonera es toda la plebada que anda dentro del team qué chido está toda madre la ratonera y qué se ocupa para ser de la ratonera vale qué se ocupa usted sabe de gordito para ser ratón pero pues qué tiene no de esas ratotas gordas de esas bien comidas de esas ahí nomás ahí una ratota ahí gordas ahí un guinea pig eso es más bonito eso es más bonito ah sí es por bonito es por bonito es por curiosito dile curiosito cachetocito colecciona algo Jerry Coronel reloj carros ropa joyas mujeres armas espérate porque a mi esposa sí le gusta don Cheto al aire eso no puedo decirlo me gustan de repente le agarré un gusto muy pésimo a los relojes sí buen un gran mal gusto pero es buena adicción ahí es cuando el chino pregunta ¿qué es el reloj? tengo entendido que el reloj no pierde valor es buena inversión más que nada es vaya yo le doy mucho valor sentimental porque son relojes que voy comprando dependiendo la etapa de repente vamos a decir el poder adquisitivo que tenga y a veces termino regalándolos entonces ay mira nomás mira nomás a ver que se vea que se vea precisamente por eso también dejé de tomar porque dije no que regaladera traigo espérate ahí le va a comprar ¿cómo no te agarré borracho? ya sé yo creo que al 15 sí vamos a ir vamos a poner borracho varios me dijeron ¿sabías tú que yo nunca he tenido un reloj? no se me ven bien la mano bien gorda a mí no se me ven bien con esa mano su poma parece como que la trae horcada así los reloj está bien pues es que es que luego me gustan sí me gustan mucho los relojes y definitivamente los carros también es algo que me apasiona mucho ¿tiene usted un carro perro allí que no sé me gustan mucho los shelvis los shelvis ajá me gustan mucho los shelvis entonces últimamente tienes que sentir un shelvis para entender esa emoción entonces sí los shelvis son preciosos y me gustan mucho los shelvis y le traigo ganas a otro pero pues hay cuestión tengo que hacer puntos con mi vieja ¿hay que hacer puntos? ¿cuál tienes ahorita? tengo un GT500 y tengo una shelvis raptor entonces sí y ahorita quiero una shelvis baja pero esas digamos que tengo que hacer puntos en la casa yo literalmente ando medio bajo ahí le voy un besote mi reina yo no sabía que casarse era hacer puntos para poderte gastar tu dinero claro entonces es algo interesante a los que andan queriendo sin matrimoniar piénsenlo unas 500 veces es que tú lo ganas pero ella lo administra exactamente no y es que si es muy mal administrador no la verdad entonces que bueno es una bendición de repente platícanos de tutorial para olvidarte de que se trata y presentanola tutorial para olvidar fíjate es una canción que originalmente nos llegó con otros ritmos con otras letras pero como siempre soy muy metiche y de repente tengo la facilidad de convencer a la gente convencimos a mi compa Natán Galante que de repente ya lo han escuchado muy buen compositor del círculo de mi compa Horacio Palencia este casi me trae maestro mi compa nos soltó esa canción le hicimos unos movimientos a mi compa le gustó mucho a mi compa dele para adelante la lanzamos y creo que en dos meses que tiene la canción fuera lleva como unos 20 millones de vistas y a la gente de repente parece que le está gustando entonces contentos se nos se nos calmó un poquito el nervio con ese tema porque es algo muy distinto a lo que yo saco algo muy tranquilo que no dice groserías que no incita tanto a la pisteadera uno sino a la ex y bueno tutorial por olvidar ya está allá afuera en todas las plataformas y hoy se las vamos a dejar aquí con Don Chela bienvenido Jerry Coronel aquí a tu casa tutorial por olvidar ya en todas las plataformas para que le echen una ojeada digo una escuchada cuál ojeada de la y que en Yucaipa California en el Live Ocáñon Pumpkin Patch va a estar el sábado 22 el 15 de septiembre en el Pico River Esport Arena y en Guadalajara que nos lleve va a estar en Ocampo Guanajuato en la feria el domingo Exactamente vamos a estar allá bien amanecidos vamos a llegar para allá si Dios quiere mi gente de Guanajuato que escuchan Don Chelaire allá nos vemos no se lo van a perder creo que se la van a pasar bonito si Dios quiere vas a ver que sí qué bonito tenerte y vale tenerte este lo conocí desde chiquitillo así ya desde yo de chiquillo no y fíjate que sí de hecho si oye yo creo que tenemos más de yo me acuerdo en aquellas primeras veces que iba a Tengo Talento ya 12 años más o menos 10, 12 años siempre creí en ti yo está haciendo puntos para el reloj a continuación te va a pedir prestado unos tenis bien bien somos michoacanos somos michoacanos ay michoacanos señores este tutorial para olvidarte en todas las plataformas en todas las plataformas en todas las plataformas todas las plataformas se los he encargado mucho y en instagram cómo te encontramos mi Jerry el Jerry guión bajo guión bajo oficial en instagram Gerardo Coronel en facebook y Gerardo Coronel guión bajo el Jerry en tiktok ahí se pone todo pero donde nos busquen donde le pongan el Jerry de repente ahí les salgo yo tutorial para olvidar esto es lo nuevo de el Jerry Coronel aquí en cabina al regresar al regresar al regresar vamos a poner porque ya tenemos los comerciales encima gracias mi Jerry Coronel bienvenidos señores ahorita les presento la canción otra vez ya nos vamos ya nos vamos Petiotas ya pico la adiós Petiotas cuando se fue a Jerry es que venía con Casandra Hernández guapísima promotora esposa de mi querido e íntimo amigo Ernesto Ernesto Morales y el chino cómo está Petiotas yo bien con ella pues cómo está Petiotas es un preciosa de hola cómo estás hola cómo estás hoy ya nos vamos chavalada ya nos vamos señor ya lo amo mañana qué va a suceder ese hijo mañana 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 va a venir en vivo nuestra íntima amiga la abogada Leti Valencia en persona porque hay muchas dudas referente a la ley de Biden entonces ella va a estar aquí por primera vez en el estudio para que nos cuente todo eso vamos a grabar en vivo vamos a tener aquí este live para que para que nos vean para que nos vean en vivo y a todo color correcto correcto guate que rasurar edad sí señor ahorita que así me voy en Santa Claus edad sí Merry Christmas no se rasura hombre qué tiene no pues si me rasuro para que la gente me vean rasurado a mí me gusta su cara de pompi de bebé sí bien rasurado ahí siempre te gusta ya nos vamos Gisela adiós señor que tenga bonito día cuídese y esa carita qué anda agüitao no no anda agüitao qué es lo que yo he hecho bebé venganche conchu venganche ah nos vemos Ferragamo adiós ahorita que vaya en el camino voy a oír el podcast de la de la ay no no por qué no sé me da pena no no yo sí la voy a oír Ferrari porque te quiero dar ahí unos consejos oiga por si toda la gente que nos está escuchando en la estación local de Los Ángeles en la que buena va a andar todo el equipo en Santana el día de hoy regalando boletos y refrescando a toda la gente para el calor Simón si los ve si ve ahí a la venda las camionetas de la estación de la que buena para que se mochen ahí con una bebida refrescante y para ustedes y además les van a rifar boletos para diferentes eventos para que se va y se pare allí a ver si se los vacuna con algo ahí la gente de Santana ahí va a estar las los las unidades móviles de la estación para que vaya ahí las educados o no don propiedad don unidad móvil si tengo mi momento y ellos nomás que ustedes pues ustedes creen que yo soy un viejillo ahí nomás allí nos vemos tú ojos de osito panda tengo tengo pregunta que posibilidades hay de que mañana haya jueves de misterio pocas pocas pero la esperanza muera lo último la verdad yo no tengo esperanzas porque mañana viene la abogada y nos vamos a centrar en eso y además va a haber live entonces mejor si es pasión que se te quite si vamos viendo lo que no quiere que yo lo haga si quiere yo me gustaría me gustaría que tuve bajar que no tener que pata la cabeza hay un elevador entonces tú el elevador porque haz de cuenta que el elevador servía pero yo recuerdo un elevador que mi papá se escapó cuando nos dejó exacto oh my lord pero entonces tú vienes al thread y luego bueno bajaba y luego al cuatro luego al cuatro que fue la edad cuando mi papá me dijo al cuatro años al año al año al año a poco si tu jefe los dejó oye que corazón tan prieto lo que es bye familia hágale como yo que escucho mis programas en vivo y donde man en la aplicación de estrella tv bájale y disfruta de toda la programación de radio y televisión de estrella completamente gratis disponible en todas las plataformas sigue disfrutando de nuestro contenido descarga la app que no que no que no se en la aplicación se y